Y acorde, ¿no? Con el movimiento, ¿no? Vamos siempre a lo inverso. A todo esto, llevar la camiseta que te regalé yo. ¿De Pampling? ¿Puedes utilizar el código PamplingCJS in the time? El código es Planeta, para un 15% de descuento en sus compras. CJS también. Pero Planeta es mejor que es mi código. CJS es el mío. Bueno, yo quiero ver el chat. ¿Quieres ver el chat? Pues ponte el chat. Yo quiero ver quién nos está viendo. ¡Ah, no puede irme! ¿Qué puede salir? Sí que puedes. Bueno, pero si me salgo, tengo que desatacar el escritorio adicto, Flam. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Mira, mira, mira. Una. Dos. Y. Tres. En tu cara. ¿Pero por qué publicidad es de tu canal? ¿Por qué no hay nadie viéndonos? No hay nadie viéndonos en este momento. ¡Quiero gente! Pues llama a tus amigos. ¡Nati! Nati, Nati, hola Nati. Nati, ya es. Pero no, no, no. No la llames así. Vale. A ver. Yo los estoy viendo. Nos controla, eh. Estoy en... Directo. Venga, venga. Twitch. Directo. A ver. Técnicamente, la última vez. Espera, voy a mirar una cosa mientras tanto, si te parece bien. Sí, mira. Lo que no sé, no sé cómo sacar el mouse. Ah, creo que ya sé qué hacer. Voy a intentar en su momento, ¿vale? Aquí ha de haber una opción. Es nueva partida, ¿vale? Sí, vamos a jugar nueva partida. No. Tutorial no, ¿verdad? Es que sin tutorial. Es que con tutorial era... ¡Foto! ¿Te acuerdas? Es que va a haber alguna opción de los Sims que me permita... ¿Qué quieres? ...poner este juego. Ponerlo en modo... ...ventana. ¿Para qué? Vamos a ver. Así. Y mira. Aplicar cambios. Ahora ya puedo irme aquí. Puedo ir ahí. Vale. ¿Eh? Pero ¿por qué no has puesto con tutorial? Ah, vale. Ahora te dice. ¿Lo quieres con tutorial o sí? ¡Hola, Darktarix! ¡Hola, Darktarix! Que estaba en... Discord. Pues lo que te decía. Ahora ya podemos irme aquí. Y podemos irme aquí. Vale. Si no has visto la flecha. Sí. Yo te veo todo. Ves creándome. Que quiero ver cómo me creas. Pero primero tú me creas a mí. No, primero tú me creas a mí. No, que luego te tomes la venganza. Cariño, tú primero. ¿Qué opináis? Primero él. Yo voy a mandar un WhatsApp para ver quién viene. A ver. Voy a enviar un WhatsApp a mí. Primero me creas tú. A ver, la cuestión es que nos vamos a crear él a mí y yo a él. Pero claro, yo quiero ver qué me hace. Porque igual yo soy tope buena y tú eres el más malo de la historia. A ver, yo voy a buscar primero lo que sería el Twitch para compartirlo con mis amigos. Cosa que también deberíais hacer. Hay que compartirlo con la gente. Hay que compartirlo. ¿Por qué dos personas hablan y me pone que es solo un espectador? Porque uno de ellos no es persona. Pelearos. Hoy va. ¿Qué va? Mi jefa. ¿Qué dice? No sé. Tengo cinco minutos de audios de mi jefa. Lo siento jefa, luego te escucho. Ahí está, Planet Sucre. Voy a mirar un momento esto. Esto. Copiar el enlace. Mira, me escucho bien y todo. Sims está parado, ¿eh? Sims. A ver, voy a publicar aquí. Voy en WhatsApp yo, mi amor. Yo voy a WhatsApp, ¿eh? A WhatsApp aquí. Estamos en... Yo voy a incordiado. ¿Dónde? Pues en Telegram. Yo voy a escribir donde estás escribiendo tú. ¿Sí o no? Sí, pues todo la... Oye. No me deja. No me deja. Esto no es libertad de expresión. Entonces la idea es que nos creamos... Pero esta vez sin hijos. No me dejas hijos, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque primero tenemos que... Conocernos. Que nos conocemos, pero vale. Si me viste a hacer... Es que... Voy a mandar también aquí, ¿eh? No. Ahí no, ahí no. Es que Cegas tiene un grupo familiar y tiene un sobrinito de nueve meses y le ha mandado fotos y yo he hecho... Al verlo. ¿Quién se ha ido? Bueno, se han cambiado de número, vale. Me decía yo, ¿alguien más se ha ido? A ver, a ver, ¿quién más? Vamos a darle a Queen, ¿no? ¿Quién más? Avisar a todo el mundo. ¡Cinco espectadores! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven a Vivichan! Hola, Vivichan está siempre. Sí, bueno, siempre llevas tres directos, así que sí, ha hecho pleno. Está siempre tres, tres de tres. Tres de tres. Eso es un pleno. ¿A quién más le podemos avisar? Es que en el grupo de mi trabajo no lo voy a mandar. ¿Por qué no? ¡A Danilo! No. A ver. Ya está, con esto creo que te ha sucedido. Sí. Os ha dicho que hola a los dos. A ver. A ver, la idea es que tú me creas a mí y luego yo me tomo la bella. No, no, la idea es que tú me creas a mí. No, tú primero me creas a mí. No, tú a mí primero. Cariño. Cielo. ¿Quién queréis que empiece? Vale. Él tiene que crearme primero a mí. A ver. Dadme la razón a mí. Yo soy la del canal de YouTube. Espera, voy a preguntar. Voy a preguntar en... Voy a preguntar en el canal, en la pestaña de Comunidad. Claro, pero de tu canal, eso estará para... ¿Preguntamos en el tuyo? No, pregunta en el tuyo. No, porque tardar mucho en contestar. Ah, pues... Tú créame a mí, cielo. Vamos a tardar mucho con este directo. Créame a mí. Qué fuerte. Te lo obligo. Me obliga. Es verdad, pierde tijera papel. Es verdad. Has sido siempre tan diplomática. ¿Tengo el Mifuchi? Tengo el monedero ahí. Vale, es igual. Pierde tijera papel, ¿vale? Vale. Espera. ¿A uno o definitivo? ¿A tres? ¿A uno o a tres? Una de ellas que saque una moneda. Yo digo cara. Yo quiero con monedas. Yo no quiero pensar piedra, papel, tijera. Casi tiro mi botella. ¿Pero eso tienes que hacer? ¿Uno? ¿Que no se me ocurre nada? ¿Piedra? Estas piedras seguro. Tijera. No hace falta pensar. Solo sacar. ¿Vale? Va. A una. Piedra, tijera, papel. Un, dos, tres. Piedra, tijera, papel. Un, dos, tres. ¡Eh! Empiezas tú. ¡Que no! ¡Lo habéis visto! Lo habéis visto todos. Mira, Nancy me apoya. Cariño, por favor. Perdona, Aqua está aquí. Hola, Aqua. ¿Qué tal? Hola, Aqua. 32. Habéis visto cómo ha ganado, ¿no? Pero que aunque haya ganado él... Esto es una dictadura, ¿no? Aunque haya ganado él, es mi canal. Es mi Twitch, cariño. Por fa. Que ayer hicimos 10 años. Ah, sí. Solo te pido esto. Tú intentas enternecerme, ¿no? Sí. Vale, pues voy a ser un caballero. Primero las damas. No quiero. Tú primero. Hostia, no quiero. Madre mía. Tú primero. ¡Usagi! No. Vale, empezaré yo. Sí, muy bien. Quiero saber lo que me haces. Esto si lo quieres con tutorial de historia o no. Vale. Su Twitch, su directo. Eh, que... ¿De qué me perdí? ¿De qué... ¿Quieres crear mi historia? Cejas me va a crear y yo las cejas. ¿Creo una historia? Sin historia, ¿no? Sin historia. Así le eliges tú todo. Vale, no, gracias. Eh, no se parece. He salido un poco más. A ver, ¿dónde? Primero le puedes poner el nombre y donde el nombre ponía si es mujer o hombre. Ah, vale. Janet. Gracias, Bibi-chan. Su... Su creed. ¿Y dónde se elegía si es hombre o mujer? No, eso es para... Ay, es espinosa. Planet espinosa, madre mía. Su creed. ¿Dónde se ponía si es hombre o mujer? Vale. Eh, por aquí. ¿No es en el icono ese? Por aquí. Ahí. Vale, vale. Le puedes elegir hasta cómo anda y de todo y de qué edad es. ¿A qué eliges la edad? Vale, pues Planet es así. Se conserva joven. ¿Te puedo hacer así? Hacemos agua 32. Nos hacemos bebés y crecemos. Pero necesitamos un adulto con nosotros. Viviremos de los restaurantes. Cuando quiere que la queremos. Escúchame. Planet, cuidado con lo que dices. Mira que aún no lo olvido y yo te pago como quieras. ¿Y así necesitamos un adulto? Creo que sí. Joder. ¿Y así? Adolescentes creo que también. Joder. Ahí ya no. Pero si es igual. No han pasado los años para ti. Pero igual unas han gordado. Solo han salido más fletes. ¿Qué hago? Juventud o abuelita. Hoy se lo ha cambiado el pelo. Ni una ruga, ¿eh? Vale, vale. Pues lo ponemos en juventud, ¿no? Vale. Vale, vale. Espero que pueda. A ver cómo anda Planet. Sí, anda contenta, feliz de la vida. Mira, hola, soy feliz, soy Planet. Hola, soy una estirata. Eh, ¿qué pasa? Mirad mis hombros. Garboso, madre mía. Eh. Venga a las pazarelas. Un, dos, dos, dos. Así es Planet. No, no. Esta es Planet. Os lo juro. Vosotros no lo sabéis, pero vive cansada. Cariño, tengo hipotiroidismo. Eh, feliz. Hostia, este también eres tú por la noche. Cariño, cariño, tráeme mi agua. Pues yo te haría así, pero sé que no lo voy a pasar. Es que va a andar así siempre al sim. Pues así. Es que va a andar siempre así al sim. Vale, pues te pondré normal. ¿Vale? Haz lo que quieras, cariño. Porque ganas, ganas, no me faltan de... Quieren que hagamos a Aqua. Ganas, no, esa no. Es que es así, Planeta. Planeta, que ganas de bebés y a Aqua. Es verdad lo que dice Nan. Tú un bebé y otro bebé y Aqua32, la abuelita. ¿Sí o no? Sí. Venga, va. Vamos a empezar por crear a Aqua. Espera. Aqua. Maldito. Nombre, apellido 32. Era con números. Ah, sí. No, el apellido siempre va con letras. Nadie se llama... Le ponemos adulta, no le vamos a poner anciana. Es que los ancianos se te pueden morir, cariño. Ah, vale. Necesitamos un adulto responsable. ¿Cómo era, Aqua? Aqua, ¿dónde estás? Has dicho Aqua. Aqua. A ti va a mostrar fotos suyas. Aqua. Ah, vale, enséñame fotos mejor. Aqua. Voy a buscar fotos tuyas. A ver, Aqua, va a enseñarme fotos tuyas. Fotos sexys. Yeah, baby. A ver. A ver. A ver. Al final ni tú ni yo, ¿eh? Al final Aqua. Al final Aqua. Y luego también podemos crear... Esta es Aqua. Luego podemos crear a... Pero hacía Edith, ¿verdad? No, la que hace Edith es a Arsil. Sois iguales, lo siento. Esta es Aqua. Ah, vale. Vale, va. Ya te tengo. Ya te he clavado. Esta es Aqua. A ver, por lo que se ve... Sigue, sigue. Esta es Aqua. Vale, o sea, siempre sonriendo, ¿no? Sí. Aqua siempre lleva una sonrisa. Pues ahí está. ¡Hola! Soy feliz, soy Aqua. Mira, Arsil es la de los Edith que acabo de escribir. Ah, vale. Sois iguales. Vale, vale. Yo no ser Aqua, cejas te dicen. Pues ahí está. Feliz, ¿vale? Aqua, a ver. Pero pecho no, cabeza, quiero. Vale. Aquí se le ve la cabeza. Eh, vale. Se le ve una persona cantarina. No, eso es el tipo de voz. A ver, habla. Joder. ¿Qué has comido, Aqua? Pero que tiene voz de hombre. ¿En serio? Porque es una mujer. Y ahora parece un pitufo. Aqua me ha mandado una foto de cuerpo entero. Así sí, esa voz sí. Así sí, vale. Aqua. Aspiración. El amor seguro. O creativa. Le gustan los animalitos. Tiene muchos perritos. Va, es. Autora de The Sellers. ¿Qué te parece? Aqua, ¿qué quieres ser? ¿Qué te parece? Mira, hacemos una cosa chunga. ¿Qué? Al azar, lo puedes hacer al azar con el dadito. Ya lo mismo lo que sea. Que nos tiene que alimentar. Si no hay comida, morimos nosotros, mi amor. Tenemos que salvarnos, digo yo, ¿no? No, no, va, va. Vamos a cocinar. Ella odia a los bebés y nos tiene... Autora de Servers, quiere ser. Va, autora de Servers, ¿no? Vale. También es... Es alegre. Es... Aquí tienes otros, cariño. A lo de las dos máscaras tienes otros para elegir. Aquí no. Sí, puedes darle. Y tienes para elegir. Es... O ahí tienes en estilos de vida... Gastronómica. Pero no odias a Bebé Planet y a Bebé Cejas, me dicen. Es... No, no lo son. Es... No. Tómala. No, no, no. Es... Necesito... Hombre, ser... ¿Infantil? Materialista, sí. Si nos puede comprar cosas, guays. Vale. Pero espera. Guarra. No. No, no. ¿A cuál lo sentimos? Es buena. O familiar. Para que nos cuide, tiene que ser familiar. Y niñofóbica. Familiar y niñofóbica. ¿Cómo va a ser familiar? Familiar y esto lo cambiamos. Esto no es... ¿Qué es esto? Alegre. Niñofóbica. No puedes. No se puede. Incompatible con familiar, cariño. ¿Pero por qué? Porque es incompatible, ya lo pones. Habría sido genial. Bueno, va. Tienes... Ahí lo vio. Estaba ahí, alegre, va. Alegre, se lo acabas de quitar porque lo tenías ya puesto. Dale alegre de nuevo. Alegre. Y ahora coge en... Al... Gastronómica la habías puesto. Sí, sí, que nos alimente bien. Ay, gastrónoma, eso. ¿Y esto qué es? Agazarnada. Hola, qué cerda. Aqua. Venga, vamos a cambiarle la cara. Vale, va. Primero la figura, ella está delgadita. Venga, figurita. No, eso es este. Aquí puedes subir el peso. Cuerpo, ahí. A ver, enséñame la foto, si se dan cuadraditos o no. No, cuadraditos no tienes, ¿no? Que barropa de invierno, es invierno. Admito que está interesante todo. Tan delgada no, dice Aqua. Tú déjame, que estoy haciendo yo. Tú, 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 tú. ¿Y así? Cielo. Así. Esta es. Esta es. Pero cachas. Que tiene que llevarnos en blanco. No, cachas, pero no tanto. ¿Y esto? No, esto no. Ahí. A ver, vamos a mirar el de perfil. Le puedes quitar la ropa. ¿Te puedes subir el culo? ¿Cómo te podemos quitar? Sí, luego puedes ir, creo, no sé. Yo creo que casi está bien. Yo sé que se le puede modificar algo porque la señora Simer siempre a todas les levanta el pecho porque el juego les pone las tetas caídas. Mira, mira. Sí. Y juntos, además. Vale, a ver. ¿Disfraces? No, no le vamos a ir. A ver, no, que quiero verlos. Hostia, qué bonita. De, de, de. ¿Salchicha? Sí. No. Mamá, eres un payaso. Leia. No, no, vamos a ponerle esto. No, no, vamos a ponerle eso. Confirmo eso de las tetas caídas, dicen. A ver. Vamos a ponerle ropa tal como la veo ahí, ¿vale? Unos jeans de, unos jeans. Cariño, estás en ropa... Unos jeans. De color negro, ¿no? Oscuritos son, sí. Ahí está. Unas botas... De invierno a más no poder. Solo vamos a hacer un conjunto, le vas a hacer todos. Es que ese es el de diario, luego tienes conjunto de invierno y... Ya se vestirá ya sola. Es independiente, es una mujer independiente, mi amor. Además, lo único que necesita es alimentarnos, tampoco hace falta. Y cuidarnos, que no moramos de hambre. Creo que estas son. Estas son en marrón. Así. Hay más clarito, ¿no? Aquí creando aqua. El directo se llama que tú me creas a mí y yo te creo a ti y estamos creando aqua 32. Claro, es... Tú me creas a mí y yo te... Si se pueden poner esos disfaces para dormir, me parto si ponen aqua como salchicha de fija. Nat está ahí dejando caer las ideas. Cómo se nota que se lleva muy bien con aqua, ¿eh? Vale, pues... Yo creo que son estas las botas. Porque estas... No. Estas... Estas son... Es que las que lleva ella son estas que son blanditas, tipo peluchito. Sí, 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 sí. Que son las que he elegido, sí. Camiseta. Hostia, qué básica de ibas, ¿eh? Es que va muy básica con ese jersey. Yo creo que esté más chula. Mira, estoy enseñando un hombro. Sí. Aqua suele llevar de enseñar un hombro. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien te conozco, Aqua. Vale, pues va a enseñar un hombro. ¿No ves? Dice que sí. Yo voy a darle a la bebida. Es agua. Es agua. Vale, y el color de esto, que no sé dónde lo tenía. Aquí arriba. Mientras no me rupte, todo bien. ¿Dónde está? ¿Dónde lo lo cogí? ¿Me voy a reír cuando estoy bebiendo? No encuentro ahora. Y casi escupo el agua. No encuentro. Título del directo, creando agua 32. Gracias a Cassandra, que cachonde yo llevamos con lo de agua 32. No. Esto parece la abuela, ¿no? Esto creo que negro va a ser. No, es muy... Ah, sí, sí. Que si no es muy oscuro. ¿Segura? Sí. ¿Segurísima? Maldita Cassandra. Dice, llamar a Cassandra. Que venga, que venga. Oye, puede hablar más gente. Que se desbloquean... Sí, sí, sí. Éxito si habla más gente a la vez. Sí, necesitamos... Color de piel, color de piel. Necesitamos 25 personas hablando. Aqua, ¿cómo es tu piel? Así. Mustafa. Mustapua. A ver. Es que no se le ve bien la piel. Es normalita. Ninguna arena ni muy clarita. Aqua, quiero tu piel. Ahí está. Vale, va. Es morenita. Pero no mucho. Así, así. Yo creo que así. Hola, Vivi. Saludos al chat. Vale. Mira, me manda una foto. Casi morenita, dice. Vale. Sí, está bien. Necesito... Mira, para cuando le hagamos la cara. Tiene una peca aquí. A ver si le podemos poner hasta la peca. Hay tatuajes. Aqua, ¿quieres un tatu? No, que si no, no irá al cielo. Ah, pues lleva uno. La has puesto bien tonificada. Vaya abdominales. Hombre. Es que te tenga un guantazo y te revienta. Cariño, ¿tatus? Aqua, ¿quieres tatu o no? No, tatu no le gustan. Cielo, fuera tatu. Fuera tatu. Quita. Quita ese. Y creo que ya no hay ninguno más seleccionado. Sí, en el pie, ¿eh? Pero tú cuando la has puesto, ahí en la espalda, en la espalda. Cariño, ¿que la querías hiper tatuada? De la yakuza. Vale. Falta aquí una gafita de sol o un algo. ¿No? Vale, los abdominales no talgo nada. Pero Aqua, el cejas quiere que tengas abdominales para que nos puedas cargar. Le has puesto anillos, lleva dos anillos. Uno en cada mano. A ver, tiene pinta de tener pulseras de estas. Pues vale. Sí, ¿no? Sí. Hazle la cara de una vez. Que lleva unos cejotes. Va, la cara. Que no sé dónde va la cara. No sé dónde está la cara. Pues clicando en la cara. Ah, vale. Flip. No sé dónde está la cara, me dice. Vale, cara. No usa anillos porque es alérgica. Es que Aqua me manda una foto con los ojos cerrados. Bueno. Para que sepas bien cómo hacerle los ojos. Porque quiere parecer asiática. Tenía esta teca, ¿no? Ahí. No. Eso es una mancha en tu pantalla, cariño. Vale, pues le haremos... No hemos dicho nada. Normal y corriente, sí. Aqua no para de mandarme fotos suyas. Así la tienes que hacer. Es más clarita entonces. Ahí está. Sí. Ah, el pelito. Es casi esto. Sí. Pero para otro lado. A ver, baja. Venga, me voy a seguir tu pelo, ¿vale? Sí, baja. Vamos a ver el pelito. ¿Este no? No. Tiene que llevar flequillo. ¿Este no? No. ¿Este no? Tiene que llevar flequillo. Y me manda otra foto. No, este no. Me está mandando la nariz de perfil también para que se la veamos luego cuando hagamos las narices. ¿Qué no? No, o sea, ahí va bien ya. Yo creo que el primero que has elegido de pelo, bien. ¿Este? ¿Este debajo? Que lleva flequillito también. ¿Este? ¿Este también tiene? Así tiene ganas de verlo. Pero lo vemos así, ¿eh? ¿Tan abombado? Sí, es que ha gustado. Ahí tiene los auriculares que le des abombado. Bueno, la tienes que crear tú. Es tu progenitora en el juego. Vale. ¿De qué color tienes el pelo, mamá? Castaño. Ese. Sí. Vale. Tengo este castaño. Oh, la abuela. Carna. Esa 4,32. Vale, a ver. De ojos tampoco está tan mal. De hecho, se parece ya a medio. La nariz y los labios hay que cambiarla. La nariz tengo el perfil. A ver, el perfil de nariz. Yo también tengo perfil, mira. A ver. Puedes ir moviéndola con el ratón sobre la nariz. Puedes hacerle cosas, cielo. Esa sí. Pero más grande. Uuuh. Uuuh, mamá. Ah, sí. Fue casi ya, eh. Sí. Los labios los tiene finitos, sí. La está subiendo la boca. Más que ponerse la pequeña. Vale. Va, labios. Finitos. No. Finitos. Ahí está sonriendo, ¿no? Con eso. Pon la de frente, que igual. Pueden acercar con la lupa, nos dice Vivi-chan. Es que tiene una... Tiene una boca más larga. Más larga, boca larga. Puedes alargarla también tú, creo. Y... Pero menos morro. Sí, los labios son finitos. Aqua parece una chonita, lo sepas aquí. En los Sims. Dicen que con la lupa nos podemos acercar. Ah, ahí está la lupa. Modo de edición más detallada. Le podemos poner dientes cuñao. Ahora que me acuerdo. No se va a... Aquí. Pero le estás ensanchando mucho la nariz, cielo. Ahí. Estrecha será un poquito. Ahí. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Yo no me daría mucho mal. Quiero tirar los bebés. Y ver cómo nos llevamos con mamá Aqua. Vale, va. Pero yo quiero ponerle pestañas al menos. Mira estos. ¿Qué te parecen? Sí. Y el color lo tienes arriba. Este. Este de mala. De mala. Sí, que ha venido con los ojos cerrados al principio. Que no... ¿No? Pero así se queda. Aqua no te pareces en nada. Lo siento. Hombre, son humanas. Bueno, ni eso. Son píxeles. Aqua eres popular. Dios. Vale, pues ya está. Vale. Le puedes elegir el resto de... Vete a... No, vete. Clica en el cuerpo a ver. Cuerpo. Gracias. Clica en el cuerpo. ¿Quieres una gorra o algo? No, ¿verdad? Ah, maquillaje. Maquillaje. Aqua, ¿cómo te pintamos? Es que no sé cómo girar para otro. Aquí tienes que girar para otro lado en vez de dar toda la vuelta, cariño. Eh. Eh. Así el rubor. No sé cuál es este final, pero le quito a los ojos de 15, como... Pues más distinta. El juego mismo no tiene pestañas. Se le puede descargar aparte. Claro que eso ya es a gusto propio. A ver esto. Es que está más bonita, sí. ¿A que sí? Sí. Pues va, cola eso. Bueno, mira, mira. ¡Oh! Cariño. Vale, ya está. Ahora, la ropa. Vamos a ver. Ahí, aquí le puedes poner todos los predefinidos. ¿En serio? Bueno, vamos. A ver qué ropa... Dale al cuerpo. Dale al cuerpo. Quítale eso y dale al cuerpo. Quiero ver el cuerpo que él ha puesto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? No le hemos puesto el... Dale, clica en el cuerpo. Aquí. ¿Pero por qué ibas con esto? ¡Qué chulo! Porque esto es de formal. De formal me gusta como le ha puesto el juego. ¿En serio? Sí, va mona. De formal es esto. Cariño, ¿eso es de abuela? De formal es... ¿No ves? ¿A cuál le gustaba el que había? Cielo, no toques. Pon este negro. Ya está. Este. Ese. Vamos a ver. ¿Y así? Si trabaja en un restaurante chino, así es de formal. Cariño, déjale... De formal, restaurante chino. Solo usa delineador. Por lo siento, Aqua. Te hemos puesto de todo. Este, entonces. Sí. De deporte a ver qué le ha puesto el juego. Bien. Para dormir. Uy, Aqua. Que te vamos a ver a bragas. ¡No! Hombre, fiesta. Que le queda bien. Mira, fiesta. ¡No! Dale a la X. No, ya le has puesto ese. Bueno, pues a cambio por este, que igual... Darth Vader. Depende a qué fiesta vaya también, mi amor. No, la salchicha para dormir, ¿no? Fiesta. Vamos a poner algo único. Ahí, ahí. La matanza de Texas. Pero esta es fiesta, fiesta, ¿no? No, de fiesta le ponemos un vestidito. No seamos mala gente. ¿De fiesta loca o de fiesta... Yo que sé qué tipo de fiesta va a ir. Aqua, ¿qué fiesta? No, no te vayas de fiesta. Ah, sí. Ya está. Hecho. Sí, me dice que sí. Que me han mandado mensajes todo el mundo. Así, mira. Así, sí. Vale. El rosa. Ya estamos cejas con el rosa. Así parece la bella de la bella bestia. Sigue con nosotros. ¿A la piscina cómo se va? ¿En bañador o no? En bikini. No hay bikini. Sí, tiene que haber. ¿Dónde? ¿Pon parte de arriba y parte de abajo? ¿No ves? Este. ¿En parte de abajo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal que me he puesta? Pero elige otra. Esa, no junto, ¿no? Bueno. De hecho, existen azules. Nunca en mi vida usé ese tipo de vestido. Ah, siempre hay una primera vez. Ya está. Ahora, verano e invierno. Quiero un poquito más clarito, ¿no? Así. Vale. Ahora pon verano e invierno. Me está molestando la gafa. Es que si me quito la gafa, el chat lo veo... Siento que tengo poco pecho ahora que la veo. Es verdad, Azacuada tiene más tetas. Ahora vamos a ella. Ahora te ponemos tetas. Ese está bien, cielo. ¿Y de invierno? Está bien. Ahora mejor. Vale. Sí, ahora mejor. Ponle tetas. Va, tetas. Aquí. Fuente de perfil. Cariño, no. Mi amor, somos pequeños. Tenemos que coger de algún sitio. Cariño, no. Está hecho. Correcto. ¿Cuál idea? No hace falta. Mira, es perfecto. Es perfecto, mi amor. Vale, ahora creo dos niños. Y alguien nos dice... Ese niño... A tomar por culo. Vale, ya puedo guardar, ¿no? Cariño, bájale un poco las tetas, ¿no? Tienes que crear los niños. Bájale un poquito las tetas. No, natural, no de volumen. Mira a Vigail y Dactar y mira cuando reacciona la gente y cuando pones tetas. A ver, ¿en serio quieres que te baje tetas? Cariño, que son muy dolorosas, por favor. Pero que no le va a doler a ella. Que sí que duelen, cariño. Pues le cambio la forma de caminar y la pongo así. Cariño. Vale. Tú misma, eh. Mira, has tenido la oportunidad. Ahora está ya... Ahora sí. Empieza a aparecer su crete. A ver, pone... Total la tensa. Ponen bikini. Ahí, ese. A ver, de frente. Es que él tiene poco. Ya, se te lo he dicho, o sea... Aquí tienes que coger y... A ver. Se ve normal, Nami. Vale, así estás bien, Aqua. Claro, como Nami. Sí, venga. Crea niños, crea niños, crea niños. Pero le doy a OK, ¿no? No, eso es ya para jugar. Crea niños. Vale, ahora sí. No, abajo. El de debajo, no. Eso es para que sea su hijo. Ahí. Añadir nuevos y... Niño. Pon niño, niño, niño. Pon niña. Más pequeño, ¿no? ¿Seguro? Sí. Créame a mí. Y luego yo te creo a ti. Ahí va la negrito planet. Va, va, va. Que vamos. Primero. ¿Le puedes poner el nombre? Tanque, tanque. Blanca. Más blanca. No. No existe muy blanca. Ah, sí. Cariño. Vale. Tan blanca no soy. No estamos en Moonlight Lovers. Vale, vale. Tú de pequeña... Tienes el pelo para arriba. No tiene aquí pelota. No tenía riza. Pero eso es demasiado... No. 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 Esto es de muy pequeña, ¿no? Sí. Pues va a ser este, que lo sepas. ¿Por qué es de los otros? Ese está en el rizadito, este. Lo único que lo lleva... Gírala, gírala. Pero esto es de abuela. Gírala. Que le han hecho coletitas. Han hecho moñete. Eh, mejor sí. Vale. Parece Rastafari. Entonces me lo pones así porque el rojo me lo he puesto yo, ¿no? Pues va a ser así, roja entera. ¿Qué haces el pelirroja? Vas ganando... No tengo que teñirme. No tienes que teñirte, ¿no? Guay. Así es la vida. Los ojos, cielo. Las dejas. Todo. El color de ojos. Ah, esto es la forma. El color lo eliges arriba. Mmm. 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 Qué lindo, dicen. Hay agua que nos vas a tener que cuidar. Este es de los ojos de color miel. Os tengo marrones oscuros, cielo. Marrones miel. Que los tengo marrones oscuros. Que no son oscuros. Son miel. Que no son miel. ¿Cómo lo sabes? ¿Te los has visto? Sí. Ay, lo que hay que aguantar. Y diez años así. Y lo que queda. ¿Qué forma de ojos tengo? De pequeña. Solo digo que cuando el bebé crece le cambia el color de pelo. Vale, gracias, Vivi. Vivi entiende mucho de los rines. Vale. Nariz. La puedes elegir ahí o la puedes mover en la pantalla. Mmm. 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 Gírate, por favor. Por favor. ¿Por qué no va? Ahora. ¿Por qué no va? Planet dice que tiene una cosa aquí que no le gusta. ¿Qué es esto de aquí? Pero de bebé no tenía agua ese cico de la nariz. Ah, vale. Pues no tenía agua. Quiero a Castiel de marido, dice Aqua. ¿Podemos crear a Castiel de marido para Aqua? ¡Cámona! ¡Cámona! Yo creo entonces al marido de Aqua. Vale, va. Que van a tener dos niños que no son hijos suyos, pero nos tienen que aguantar. Correcto. A ver. Las cejas le puedes cambiar la forma. Las cejas. Planet tiene cejas siempre de... Rectas. Así. De malvada. Que no son de malvada. Son estas casi, ¿eh? Vale. Pero si te creamos marido no nos vais a hacer tanto caso. Hoy os vais a poner a ñiqui ñiqui. Y ahora quiero unos labios sensuales y carnosos. Esa es la idea, dice Aqua. No cuidarnos si pones a ñiqui ñiqui. ¿Qué tal es? ¿Qué vas a hacer menos labios? Nada. Elígeme la ropa. Ahora no. Llevamos 35 minutos y yo aún no te he podido crear. Claro, hemos estado creando agua, pobrecita. La idea no sé quién la ha dado. ¡Hola! No, gorro no. Ah. ¿De cuándo les voy a scout? No, gorro no. ¿Qué no? Ah, que se dice así. Y eniga. No, 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 no. ¿Gafas llevé a los 11 años? Sí, me es igual. Hasta los 11 años. Que yo me diga bien que hasta los 11 años no me pusieron gafas. Me es igual. Dictador, ya verás tú cuando te creé yo a ti. Y de color roja. Polina. Es que este chico... Menos mal que no nada por el rosa. Ahí está. Ahí está. Qué baby. Cariño, que queda como el culo. El naranja, el rojo y el rosa. Nada, es verdad. Las de Clark Kent. Vale. La ropa. ¿Puedo ponerte un culo? No. ¿Un piercing? No, eres muy pequeña, ¿no? La ropa. No hay nada más aquí, ¿no? Joder, qué ropa llevas, mi amor. Un aguacate. Un aguacate feliz. Y la culpa no era... Vale. Aqua me pillaron en la estrategia. A Vigae ya sabe que es demasiado. Más para arriba, a ver qué ropa más hay. Más para arriba. No hay ropa niña. Soy ropa niña. Ya verás cómo me pone ropa rosa. Ojos que no ven corazón que no siento. Vale. Aquí tendrás vestidito si le das a esta pestaña. La de cuerpo entero, la de abajo. Oh, ahí está. Este es. Pero se para dormir. Ahí está. No, 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 no vayas al color que yo creo. Yeah. Madre, qué feo. Rojo queda mejor. O azul. Rojo. O blanquito. Rojo. Es como Ranma. Seguro que sus padres no la han vestido así en la vida. No. Mis padres no. Uy, esto no mola, ¿eh? Pero qué combinación me está haciendo. Ahí está. Vale, pues... Vale, ahora formal me tienes que poner. Espérate. Y a lo mejor pienso en ponerte medias también. No, ya no tienes. Tienes de lo que hice. Cariño. Has quitado todo lo que habías puesto. ¿En serio? Sí. Te pongo una falda. Pose la más baja si quieres, ¿no? Vamos de ahí. Este es lo que había puesto yo. Ay, el planet está quedando muy tierna de pequeña. Os veo súper borrosas. Oh. Cerradita. Está bien así. Tomaza. Mira. Hola, soy Plaquita. Hola, me he comido a mi hijo. Normalitas. Sí. Sí, normalitas es juguetona. Ay, le tendrás que poner eso. El nombre y las características. Planetita. Cariño, que luego va a crecer. Pues se convertirá en planeta. Vale, ahí le pones como es. ¿Cómo crees que soy yo? Algorotadora. También es curiosa, ¿eh? Y tontaína mucho. Y soy angelical. No me se ha puesto angelical. No, que es mentira. Es algorotadora. Tontaína, ¿no? A ver. Tontaína, ¿no? Hostia, hostia. Cariño, tontaína, ¿no? Independiente nunca he sido. Pero así no da falta que te cuide tanto y se puede ir a jugar con Castiel. Cariño. Uf, el trabajo que voy a tener. No, Algorotadora. Confirmado. ¿Y la ropa? ¿Te falta el resto de conjuntos? Va. Vamos a ver. Formal. Formal me gusta. Déjala así. Con lentillas, ¿no? Sí. Me es faltando todo rápido. Vamos para ver a dormir. Ya le va a poner rosa. Oh, si no usa el rosa no es él. Para dormir solo hay esto, ¿no? Porque es de cuerpo entero. No. Tenía que ser rosa. Este es. ¡Qué mona! Me gusta. Pero a mí no. ¿Qué es esto? ¡Ay, sí! Ese es más mono. Ese me gusta más. Sí, de gatitos. Pero el rojo. Oh, cupcakes. Ya estamos. El cangrejo mola. Y el pe. Las flores. Unicornio. Pues yo lo veo así. ¿Cómo no? Ah, vale. No ha puesto el rosa. ¡Milagro! ¿Hay nada de dañador? No hay más. ¿Y camiseta? Con estrellita. Arriba, arriba. Y una estrellota. Que la tendrá en el culo. Gíralo. Seguro que se la ha puesto en el culo. ¿Sí? Te van a ver las tías, eh. Que lo sepas. Ay, malo ceja. Se le dije todo lo que no le gusta. Es que cejas adoran rosa. Yo no sé qué tiene este chico con el rosa. Está bien así. ¿Esta para qué es? Para verano. Pero como no tenemos el pack de las estaciones, no afecta a cielo. Tú no tienes el pack de las estaciones comprado. Rosa. Que si nos ponemos rosa no somos felices. El pack de invierno. Y eso fue invierno. Así va hace invierno como un machote. No quiero que lo hagas así. No hay más nada. No quiero decirte con otra cosa. Porcicano. Eh, amiga. A lo mejor. Se ha puesto gafas. Yo prefiero esta. Vale. Podría descargar contenido personalizado. No tenemos ninguna extensión, Vivi. Tenemos el pack normal. ¿Y esto qué eres? No, eso es genética. Abajo. Ese. Añade un signo nuevo. Dale a ese. ¿Y este qué es? Añadir signo mediante historia. No, añade uno nuevo. Va, pues ya está. ¡Me toca! A ver, cejas. A ver, dime, cejas. ¿Cejas es este? ¿Este? A ver. No, primero. ¿Se llama cejotas o cejas? O como quieras. Cejotas. ¿Y de apellido? El rincón. Rincón. O su creer. No, porque te tienes que casar en el futuro. Tú eres... Incansable. Hola. Seguro. Entre el incansable y el alborotador. Bienvenidos al mundo. No, no. Tú eres curioso. Tú sigues en la edad de las preguntas. Cejas, con su edad sigue. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Este es curioso. Vale. Curioso, ¿qué hacen? ¿Cómo se hacen los niños? Son exploradores natos. Mejoran su habilidad, razonamiento, algo más rápido. Son más felices cuando aprenden algo y se ponen tristes cuando llevan cierto tiempo sin aprender nada. ¿Y yo qué me has puesto? ¿Este qué hace? Abortador. Pequenos gamberretes a los que les encanta llorar, causar problemas, pillarse berrinche. Mete la mano en los fogones. Sí, yo metía la mano en todos los sitios. En los enchufes. A ver, ojos. Este. 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 Pero. De pequeño lo tenías así, se te ha oscurecido con la edad. Es que no te puedo poner la barba roja. Porque no tiene, básicamente. No. Quiero el color de piel. Aquí. Que alguien busque un color de piel. Paciencia, futuro madre baby planner. Así. Así. Sí. Así también blanquito. Sí. Eres blanquito. ¿Por qué no me hace negrito? Porque no eres negro. Eres racista, no puedo ser negro. Cariño. Papá no nos deja ser negros. Tengo una foto tuya de bebé. Vamos a comparar. A ver. ¿Puedo mostrarla? ¿A qué? Para ver si me queda igual. Innecesario totalmente. No hemos mostrado la tuya de pequeña, ¿no? Porque no tenemos. Yo tengo una tuya. Chan, chan, chan. A ver, te tengo que poner unos mofletatos. Pero eso es muy pequeño, muy, muy pequeño, mi amor. No. Pero eso es de bebé, mi amor. Yo quiero más mofletis. Está poniendo de bebé. De bebé, ¿eh? Flipa. Voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Es que luego va a crecer como a él le salga de las narices. Mira, me voy a salir de té. Me ha lamentado y van a quedar huérfano que estará acá. Estoy sintiéndole lástima por agua con lo que va a tener que lidiar. Yo creo que así. Vamos a ver ropa. A ver. No me giro, es el reposabrazos. No, el reposabrazos. Es que no lo subes. Es mío. ¿No lo subes? ¿Cómo te voy a poner? Yo quiero un aguacate. Esto es de diario, es lo que estaba pensando. Madre mía. Y como te gusta este color. Tú misma. Oh, me voy. Yo te quiero de bombero. Vale. El osito también mola mucho. Un tren. La rana. Sí, pues sabemos con qué es ese objeto, mi amor. Eso es para dormir, eh. ¿Tú tenías el muñeco este? ¿Qué muñeco? El de Woody. ¿Qué le dices? El de Buzz. Ah, tú eres el Buzz. Pues ya está el Buzz. Pues vale, tú misma. Pero eso es un pijama, que lo sepas. Vas a ir con un aguacate. Solo puedo decir que los niños en este juego se portan muy mal. Muy mal, mi amor. Yeah, miga. ¿Qué pasa aquí en la city? Sí, putamos, bitch. Toma dinero, toma tu dinero, toma tu dinero. ¡Hostia! ¿Qué guapo no es, eh? Te va a poner este prediseñado. O sea, los billetes más... Oye, mira, hija. En conjunto contigo. Si pillas el rojo y le pones las líneas de esas chinas de antes, ya en conjunto con el tuyo antes. Te pongo esto. Tú misma. Ya, miga. Mira mis dodotis. ¿Tú vas a dormir? ¿Pero por qué tú tienes unos...? Ah, sí, vas a dormir. Te te he dicho que eran pijamas. ¿O con pececitos? ¿Por qué yo no he visto esto para dormir? Porque no te has metido a los prediseñados. Ah, vale, es verdad. ¿Por qué tú sabías que existía este y me lo has ocultado, eh? No, tú no lo has mirado. Qué fuerte... ¿Qué me parece? Qué fuerte y qué bonito. Pues yo te voy a poner así para dormir. Pues vale. ¡Qué horterada! Un poquito de los 80, eh. Así molas más. Sí, eh. El negro está guay. Sí, lo que estás pensando. Este. Pantano negro también. Uy, se toca sin pelotas. Es que es para la piscina. Ah, vale, pues sí está bien. Ah, bien, bien. Así, así. Vámonos, ahí no me da el sol, eh. Bien, amiga. Tú lo haces todo predefinido, ¿no? Sí, no me gusta matarlo. No le gusta. Dejo las gafas que tienen los ojos muy dedicados. Claro, es que en el agua ya sabes que yo buceo. Y el pañalote que haga juego con tus ojos. Sí, que no se ven, ¿no? Da igual, hace juego. Pais mi mierda de juego. Yo quiero que vayas combinado. Vale, vale. Ya me decían, no, sombrero no, sombrero no. Pero tú llevas siempre gorra. Vale. ¡Cómo molas! Sí, Firefox. Este podrías darme lo puesto a los días de cada día. En lugar de paliar el pack de invierno que no tengo. Tú te callas. Tú te callas, qué dictadora, por Dios. Qué dictadora. ¿Listo todo? ¿Mal hecho? Ya. Así. Pues vale. Ya lo voy a crear a Castiel. Uy, ahora es cuando todo el mundo... Es que ahora dudo si ponerte el zorrito, tal y como me están diciendo, sí. Pero el invierno es lo mismo, ¿no? Da igual. Se ha muerto. Aqua se ha muerto. Y ahora vamos a crear a Castiel. No me sé el apellido de Castiel. Que sí. A ver. No, hombre. Gina. Mira, voy a buscar el apellido de Castiel, ¿vale? Era de los que no tenían apellido. Creo que era de los que no tenían. A ver. Esta es más. Juventud. ¿A cuál qué le hemos puesto? ¿A cuál qué edad le has puesto? Adulta. Pues este le voy a poner también adulto. Tengo un padre llamado Jean-Louis. Sí. Madre, yo llamo a Valery. Tengo que tener apellido. A ver. Este es creativo. Y este es músico. Genio musical. Elige un rasgo. ¿Qué le pongo? Seguro de sí. Este es muy seguro de sí mismo. ¿Se llama es Crosstor? ¿De apellido? No, ese es su grupo de música. Claro, pero si lo puedes poner directamente. Melómano. ¿Qué le ponemos ambicioso? ¿Qué le ponemos? Anticompromiso. Si no se casa con Aqua. Niñofóbico. Así todo para Aqua. Exacto. No, me queda uno de ponerle. ¿Qué le pongo? Niñofóbico le has puesto. O ambicioso. ¿Solitario? Aqua, ¿te lo quieres ligar? Yo creo que papá debería ir a buscar dinero materialista. De una. Papá por dinero. ¿Dónde está el materialista? Un billete gigante. Ahí está, ahí está. De nombre me han dicho que le ponga el de su perro. Pancake. Le voy a poner. ¿Qué pancake? Es su perro. Es su perro. A ver. ¿Cuántos objetos te han puesto, chico? Fuera gafas. Fuera de esto. Fuera gorra. Pero. Te queremos con una melenita. Cielo, ayúdame con Castiel. Un momento. Pues esta es la única melena que encuentro. Que no sea de pago. Eres perro menstruación. Las cejas. Te las voy a dejar más finas. Así. Los ojos. Tu color de ojos es gris. No era gris. Este. Acuá te van a matar, dice. ¿Por qué tiene arrugas? A este le han salido arrugas. En los ojos. ¡Mira, mira! ¡Ojitos alto! Vale, no he hecho nada. Lo siento. Nos ha salido con arrugas en los ojos. ¿Cómo le quito esas arrugas, gente? No encuentro su apellido. Que no tiene apellido. ¿Cómo no va a tener el apellido? Ah, porque ese adulto tiene esas arrugas. Por lo siento, es mayor cete como tú. Se os ha pasado el arroz, Aqua. Por eso no os estáis tirando a los otros. Pero ya hay dos niños adoptados. Pues como se ha hecho mayor, lleva barba. ¿Vale? ¿En serio no vas a poner barba? Se ha hecho mayor. ¡Andre castigo, anda! ¿Cómo se la quito? Que no me deja quitársela, cielo. ¿Vale? ¿Sin barba? ¿Cómo la quito? ¿Para todo? No. No tengo. Aquí, espera. Ya. Espera. Vamos a cambiarte la edad y a Aqua también. Espera, a ver. ¿Dónde se cambiaba la edad? Esto significa que son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde, cariño. No sé cambiarte la edad. Da igual. Eres mayor cete. Es que quiero cambiarle ahora ya a cuál edad. Pues... Ahí. Ahí, ahí. Aquí. Les ponemos más jóvenes. Así ya no tienen arrugas. Es que este... Ah, el físico. Este no se parece a Castiel en nada. Está todo cuadrado. Es que esa cara, tío, es como... Tiene vaso de cuadrado. No, no. Está bien, está bien. Pero esa cara de Castiel, pobrecito... No se parece en nada. Y ese cuello enorme... Que parece que tiene doble papada. Hoy, ahora ya empieza a parecer un Castiel. Ya. Ya empieza a haber dejado de comer bollos. Que no sé encogerse la mano. Castiel tiene ojos de sospecha. Ahí, ahí. ¿Cómo sabes tan bien cómo es Castiel? ¡Mirad! ¡Makumbo! Parece un Kappa. Sácame algo de pecho. Es un Castiel. No sé. Y una mosca. Mirad. Mirad, os voy a enseñar qué pasa con las moscas. Cariño, no. Eso en el directo, no. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Mira, puedo moverle los labios. Mira, le pongo uno gordo. A ver cómo se ve de frente. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué tú estás haciendo Castiel? Lo estás haciendo a... Ako, ayúdame con tu marido. A ver, ¿y mi móvil dónde lo he dejado? Yo no he tocado tu móvil. ¡He perdido mi móvil! Y eso que lo tenía aquí no me he movido, ¿eh? Que llevo a moverme. Y lo flipo. Ah, vale, está ahí. Ya está. Es un poco de película de los 90, ¿eh? También te lo digo yo. ¿Qué hago? Que no sé hacerlo. Cielo, ayúdame. A ver. ¿Qué es barbilla cuadrada? Mira. No sé hacerlo. Mira, mi amor. Tiene la barbilla muy afilada, este. Sí. Qué desastre. A ver, la boca no es así. Es alargada la boca, mi amor. Ah, mira. Le pongo la cabeza. Vale, pero no hace falta. Que no es un cabeza de pepino. Cariño, no estoy... Ayúdame. Madre mía, la gente va a odiarte, ¿eh? Ahora sí, perfecto. Castillo está perfecto. ¿Qué haces de nuevo? Madre mía, veo cómo te bajan. Es un castillo de otro universo. ¿Cómo es? Ay, no me gusta. A ver. Castillo, de mi corazón, va. Ahí está. ¿No puede alargar la boca? No, estoy alargando los labios. Vamos a quitarle un poquito de esto. A ver. Castillo, por favor. Esta boca entera. ¿Puedes modificar el tipo de labios también? Es que no lo veo. ¿Dónde? Aquí va. Hay las narices. Joder, tío. Pobrecito lo que has hecho. ¿Cómo muevo la boca? Vale. No tengo ni idea. Yo he tocado todo lo que hay. Sí, ya. No, se ha notado. No he notado. Vale, a ver. Ahora sí, vamos a hacer un castillo de nariz normalita. De ojos más proporcionados. De emocionados. Una cara de mierda. Castillo tiene la boquita tan chiquita. Pero es que esta boca de mierda es la que le sobra, tío. Madre mía. No mueras. No sé si ríe o llora, ¿eh? Aunque mi mundo nos deje subir nada con esto suficiente. Es que no sé qué le has hecho en la cara para que tenga esta mandíbula rara. He movido todo para todo. Cariño, menos mal que los hijos no salimos entre los dos. Porque si no sabes lo que me lo sale, si me dejas a mí sola. No sé, Castillo. No se parece en nada. Ya no sé que no se parece en nada. A ver, tú. A ver. Pero Castillo se tiñe las cejas también. Se tiñe todo. Estos ojos. Estos ojos tienen que ser de sospecha. ¿Dónde están los ojos, mi amor? Yo qué sé. Toca los ojos. Toca sobre los ojos y se te ponen los ojos. Vale. ¿Ojos? ¿Podéis comentar algo los espectadores, por favor? Ahí está. No, esos no. Ahí mejor. Estriando nada. Pobre Vivichan. Aqua. ¿Has visto que tú eres Aqua 92? Vivichan es Vivichan 90. Ah, tu Castillo ya ha mejorado mucho. A este no le elegimos atuendos ni nada, ¿vale? Sí. Sí, Aqua. Tú eres 92 y Vivichan es 90. A este sin atuendos. Este en pelotas. Este en pelotas. Aqua no le importará, ¿verdad, Aqua? No, pero hay que ponerle atuendos. Y de pelo solo tenía ese, ¿no? Es dicho, porque este ya no. Ese no. ¿Tú cuál le pondrías? ¿Calvo o no? No, no. Sí, se toca ahí. Eso no lo ve. Este. Mira lo que está haciendo Aqua. Está tomándome capturas, riéndome y mandándolas en el grupo de WhatsApp de las youtubers. Vale, a ver. Aquí hay pantalones. Aqua, qué mala. Aqua, yo demando a los cirujanos. Qué muestra la mercancía. ¿Se le puede poner paquete? No le podemos ponerle cartones. Ese le pega más al estilo Castiel, ¿no? Sí. Pero tendría que ir con botas macarras. Ah, no hemos llegado. Cuando estaba con Debra llevaba una chaqueta marrón. Pedazo de anillazo. Ah, porque creo que es mejor negra. No me ves que hay más chaquetas. ¿No ves? No. ¡Qué calor! ¿Esto qué es? Quieren para dormir que duerma con calzoncillo nada más. Que duerma sin nada, quieres decir, ¿no? Que acabas antes. Yo te estoy diciendo lo que han puesto. Vale, vale. A ver. Si notáis ruidos que cada vez le estoy metiendo más caña. Demasiado recargada, ¿no? Sí. Es lo que está que tiene en arriba. No. Vale, normalito. Sí, lo quieren en pelotas para dormir. El anillaco se lo quitaría. Pantalones de unos chiques se lo había este modelo, ¿no? Sí. ¿No hay uno mejor que este? No. Ah, pues sí. Las botas cambiaría yo. No tenemos sus pies. Sí, mira. Bueno, eso era en el instituto. ¿Y? Que en el amor ha cambiado. Es igual el amor de un instituto. Ya no sé. Y ya está. Mira. Casi clavando. Vale. El anillaco. Quítale el anillaco. Que parece el anillo de los... De Naruto. Yo decía el otro gordo. Acesorios. Molesta mucho eso. La pulsera... ¿Tiene puesta? La pulsera es lo mismo. De hecho, podemos... Marca de anillos. Voy a quitar los dos que tiene. Es un poco cara rara, ¿eh? Con ese penado. Que no lo veo tan mal. Que si le subiéramos la cabeza... Cariño, yo quiero jugar con ellos en el directo de hoy, no en el de mañana. Mira, mira. Te vamos a poner con una chica llamada Aqua. Ya sabes qué pasa, baby. Hoy... Me quito la chupa. La cosa se está partiendo. Le ponemos cejas normales. Se las he puesto normales. Cariño, ¿qué son cejas normales? Esto. Sin cejas. No sé ni cuál os tenía antes, pero esta está muy guay. No. Esas ya. Ya, así. Estas, de malvado. Estas, ya. ¿Claro? Sí. O mejor estas. Mírale los atuendos, cielo. Son estas. Estas, cielo. Cariño, los atuendos. Vale, atuendos. Cariño, si me destiño en tú, si ya pasa algo, que mi pelo es rojo. Hay que mirar. Va atuendos, va a deformar, va a ir con un traje. Oye, el gorro de pesca. Deformar fue así parecido. Era negro y rojo, creo. Se lo puedes quitar el gorro. O se lo puedo dejar. No. Cielo sin gorro. No tardes mucho. Yo miraría los predefinidos. ¿Dónde están los predefinidos? Dale al cuerpo. Dale a estilos prediseñados. Y aquí tienes dos estilos. El uno y el dos. Y eso es para cambiar los colores. Abajo en los números tienes el uno y el dos. Dale de nuevo, que no has visto el pelo. ¿Este no es raro o es cosa mía? Sí, un pelo mío de la cabeza hasta la mano. Dale al número dos. A ver, ¿cómo es el estilo número dos? No, el uno y el dos. Hola, me llamo Tiel Castiel. Cariño, ya. Vale, va. Pero yo no quiero quitarle esta chaqueta. Así, así sí. Exacto. Sí. Siguiente. Ya está. Pues de negro. Que no, que yo los veo negro. Dale a la ropa. Vamos al siguiente. Deporte. Más os gustaría. Más os gustaría, chicas. Anda, vete ahí, tocachas. Me mola. Me mola lo que veo. Pero soy de corazón de melón. Bibi-chan dice, sí, sí. No quiero ver para dormir como duerme. Lo querían en pelota. Cariño, lo quieren en pelotas. Quítale la camiseta. Y calzón, si ya no tiene otros parecidos. Estos son mejores. Estos, que son estos, que estos, de estos tienen, los tiene así, cielo. Escúchame, esto pega con las zapatillas. Que en el juego los tiene así, pon eso. ¿En serio? Sí, en el juego tiene esos. Prefiero estos. Los otros, cielo. Hazlo por Aqua. Aqua te lo piden pelotas. Aqua. No me jodas que no te gusta más de esto. No, los otros. Aqua. Aqua. En negros. Aqua quiere negros. Pues yo te los pongo negros. Mira. ¿Qué te parece? Me gustaba mucho. Los rojos, dice Bibi-chan. A ver, ¿los rojos en negro? ¿Los rojos que he dicho yo en negro? ¿Estos en rojo? No, los rojos, pero en negro. Vosotros queréis ver paquete, no me jodáis. Se lo puedes cambiar de tamaño. Ah, mira. Mira a ver si se lo puedes cambiar de tamaño. Parece ser que no. Las tetas, sí. Poniendo cuerpo. ¿Marcando cuerpo, no ropa? No. No se puede. Ya te dicen que va. Vale, no se puede. Las piernas, sí. ¿Así tienes las piernas como rabo? No hemos oído nada. Va, ya está. Algo así se pudiera. Yo creo que tú tendrías miedo. ¿Qué es esto? Dale encima. Dale encima para ver qué pone. De fiesta. Venía de aquí está, ¿no? Yo creo que ahora sí se lo merece. Se lo merece, es Castiel. Vale, pon lo que quieras, rápido. Que yo quiero que juguemos un poco. Mira, aquí está. Póngalo pompis. Póngalo pompis. ¿Qué es pompis? Este es de fiesta. Yo lo tengo desde que quería hacerme a mí y cuidar a esas dos bestias de bebé. Está bien. Ya tiene miedo desde que querían hacer... El cuerpo entero, ¿qué tal lo ves? Bueno, ¿no? Así está bien. Va, y de invierno está horrible. No se están tan mal. ¿Y eso es pendiente? Póngalo. Que se le pueden poner pompis. Se le puede poner culo, dicen. ¿Culo sí? ¿Eso dicen? Pon cuerpo. ¿Eh? Pon solo cuerpo. Ah, sí, creo que está perfecto. Para invierno. Para invierno, sí. Cariño, no es crepúsculo. Vale, cuerpo. Más dicho que cuerpo. ¿Culo dices que sí, no? Eso dicen que le pueden cambiar. No, pero le llaman culotabla. ¿Qué es Jennifer López? Pero él siempre le llama culotabla, que no tiene, dicen. Ahí está, culotabla. ¿Ya está? Sí. Vale. Pero pone la rapa de invierno bien, ¿no? ¿Para qué? Como aqua, ¿no? Claro, es una familia feliz. Y los pendientes... Uy, este es el señor de Iberdrola. Acá, tú, por favor. Y yo haciendo publicidad. A ver, ¿dónde vengo? Le voy a quitar las gafas. Cariño perdido, el ratón, ahora. Gafas, ¿cómo le quito las gafas? Señor, usted no lleva gafas. Pendientes. ¿Qué no le he mirado el tamaño de las orejas? Se las vamos a poner normal. Pero yo quiero pendientes. Le he quitado las pendientes. Pero es un castillo de otro universo. Es diferente al normal. Bueno, pues lo dejamos así. Pero ¿por qué llevas anillos, señor? Lleva anillos el señor. Te he oído, cariño, entrar. Yo creo que lo dejamos así. ¿Puedes dejar de venir, Susu? A escondidas, cielo. ¡Aaah! Cariño, que te oigo. Vale. Yo creo que dejamos así a la familia feliz. CJ Rincón, Planes Sucre, Acqua32 y Castiel Diamond. Vale. Le doy que sí el visto bueno. Vamos a jugar. Mira qué familia más feliz. ¿Qué opináis de la familia feliz? Acqua, no. Que tienes ese pecho. Te aguantas. Tengo miedo por esta familia. ¿Por qué tenéis miedo? Si son monísimos. Es una familia monísima. Ya tenemos la familia. Entonces ahora le digo que sí. ¿Tiene los zapatos por ahí abajo? En busca de los zapatos de cejas. Sí, aquí. Espera. ¿Ya los he encontrado? ¿Ya los he encontrado? Vale. Cejas va descalzo por la calle. Por la casa. Bueno. Le digo que sí a esta familia. Sí. ¿Qué poder? ¿El poder del vudú? ¿Quién? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? Muy bien. Y ahora la duda es. ¿A dónde nos mudamos? ¿A Willow Creek? ¿A Oasis Spring? ¿O a Nier Cress? Bueno, si oís voces no os asustéis. ¿Dónde podemos irnos? La del medio, dicen. ¿Alguien más opina? La del medio. A ver. ¿Alguien más quiere dar su opinión? El medio. Pues el medio le damos. Y aquí tenemos poco dinero. Y aquí no puedo. No me puedo permitir nada. Y yo no sé construir. Aquí está. Cariño, aquí tienes tus de esto. Hola, gente. Te tendrías que haber puesto las mascarillas, cielo. Eso es verdad. Se me ha olvidado decírtelo. Y ahora me tenemos. Hay que comprar las camas de los bebés y todo. ¿Y yo cuál cojo? Cariño, que no hay dinero. A ver, tienes que coger... ¿Qué tenemos disponible? El rincón de la roca, el alojamiento de las arenas. Es que es un desierto esto. Es que todas me han dicho que aquí. ¿Cómo no me puedo cambiar? ¿Le habéis dicho que vaya a vivir a un desierto? ¿En serio? A ver. Están estos tres. Me han dicho que vaya el del medio. ¿Al oasis? ¿Quién te lo ha dicho? Que te han mentido, eh. Aqua, Dactaris y Vivi. ¿Qué hay ahí que no haya en los otros sitios, gente? Que no lo sé. Contarnos por qué. Desierto. Desierto. Qué mala gente, por Dios. O sea, solo porque hay desierto. Pues yo voy a elegir esta. Vamos a testear. En el desierto no llega la fibra y todos lo sabemos, ¿no? ¿Cómo queréis que hagamos otra? Porque aquí no hay nada. Porque ahí tienes que fabricar el desierto. Este no me gusta. A ver, voy a mirar si necesita ayuda. Este hombre, ¿vale? Este hay que fabricar. Este no me gusta. ¿Es que este le ayuda, gordo? ¿Y este? Vale, vale. ¿Lo encierro ya, Dian? Este tiene dos habitaciones. Sería ideal dos habitaciones. Lo bueno sería poder construirlo, pero no tengo ni idea de construir. Vamos a coger este que tiene dos habitaciones y un baño. Habrá que habilitar baño para las criaturas, ¿no? Entiendo yo. Y camitas para las criaturas. Vamos a este. ¿Listo? Conmobiliario, sí. Y ahora lo primero voy a poner pausa. Pues sí que nos hemos pesado un poco con el pecho. A ver. Yo voy mirando por aquí. Cariño, que nos hemos pasado con el pecho. Mira un poco. Ah, pero está perfecto ese pecho. O sea, no dirás que no puedes dormir bien. Cómoda. A ver. Dice que hay dos habitaciones. Esta la dejamos. Haremos que suman la afinidad. Y en esta voy a poner dos minicamitos. Tienes que comprar cunas, ¿eh? Y esas cosas. Es lo que iba a hacer. Lo primero es lo primero. ¿La puedo enganchar esta y vender? De acuerdo. A ver. ¿Cómo es? Construir. No, construir no. Será comprar. Ah, vale. En construir se hace. Objetos. Esta es de niños. ¿Una? Esta la puedo coger y vender. Vender. Tenía que haber elegido el color de la otra. Ya no me gusta el color que hay. Hola. Pues la... Yo quiero esta. Yo la quiero con caballo. ¿Qué es lo que no te gusta? El color rosa de la otra. Pítalo. El niña dejas apareció. ¿Se le pueden poner así pegada a la pared y la pueden usar igual? Supongo. Pruébalo. Yo creo que no debería haber ningún problema. Yo creo que también que pueda acceder. ¿Por qué tienes una escritoria ahí, gigante? Venías a ir a casa con esto. ¿Qué quieres? ¿Que lo venda también? Sí, ¿no? Pero es una cómoda ahí. Algo podrán hacer, ¿no? Vale. Hasta la otra cama. Y aquí hay que ponerles para que vayan al baño. Sí, esto está tan pequeño. Bueno, ahí va a ser. No, los niños no pueden. Ah, el de bebés. Vale, vale. El odinal. ¿Y cómo se pone? Ay, y este sillón, qué bonito. Sí, ¿eh? Pero tampoco te vas a fundir todo el dinero que ha sobrado para un sillón. Es mejor, ¿este o este? El rosa. Porque se pueden cambiar de color. Pero el otro es más caro. Pues algo hará, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es mejor? ¿Cojo el más barato? Dejar de tocarme por detrás. ¿Cojo el más barato o qué cojo? Sí, o sea, piensa que ahora mismo es el principio de todo. Y se pone... Ay, ¿y cómo lo giro? A ver. Con el click de la derecha, mi amor. ¿Click de la derecha? ¿Y les pongo uno o dos? Hay que poner uno porque no se pueden poner. Uno, uno. No, mi amor, no vivimos en un cacerón aún. Vale. El baratito. El baratito, me dicen, vale. Tú haz casa mamá, ¿vale? ¿Qué más podemos poner? Esto tiene la alarma de incendios. Mira, me estoy llevando el césped y las plantas. Pues guay. Polo donde no moleste a los adultos. Ahí creo que no molesta, ¿no? Sí, claro. Siempre hay que mirar por ellos, ¿no? Ahí no molesta. Pueden acceder a la ducha, pueden al váter y al lavabo. Vale, y ahora tengo que salir de aquí. Y será un modo vivir aquí. Algunos juguetitos. ¿Dónde compro los juguetes? Ah, vale, ya he visto aquí. Esperad que he perdido el ratón de nuevo. Que este chico tiene doble juguetes. Se me hace mi culpa, ¿no? Tienes doble pantalla, cariño. ¿Qué les está? No, 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 eh. Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Qué juguete le voy a poner? Pues sí que voy a vender esto. Y si me dejáis le pongo 40 juguetes, ¿eh? Y este le podía elegir en otros colores. Ah, no, solo cambia el color, lo quiero así. No sé qué hará este oso, pero me gusta. Y ahora se te come. Ah, y dicen que para que puedan comer sillas de comer para los peques. Tengo que ponerles de tos a los niños de las narices, ¿o qué? Madre mía, vamos a salir tontos, ¿eh? Comedor. Cocina, salón. Pero, ¿dónde saco las sillas para comer de los niños? Si le digo aquí a sillas, me salen las sillas de los niños. ¿Dónde están las sillas? ¿Dónde están estas? Trona. Ay, espera. ¿Qué color es para elegir? Por la roja. Tendré que poner otra. Pues ya está. Cariño, me estoy dejando el dinero en lo de los niños. Bueno, eso dice la agua. No es nuestra responsabilidad. Por eso digo que tenía miedo por esta familia. O vendo alguna silla de estas, como son niños, pero es que luego crecerán. Mira, esta es la casa que he comprado. A ver, a ver. No me ha dejado ni elegir, ¿eh? Ni agua tampoco, que no. ¿Por qué querías una casa en el desierto? Aún me lo pregunto. Que no, no estamos en el desierto al final. Ya, pero quería una en el desierto teniendo jardín, piscina y todo eso. Quiere morirnos. Quería que nos perdamos por el desierto, seguro. Que se vayas a correr tú. Adiós. Acabas a tener que trabajar más. Yo creo que así ya está. Y que yo empiece a tocar las serpientes, ¿sabes? ¿Y qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? Bueno, modo vivir. ¿Dónde estás tú? Aquí, vale. Modo vivir. ¿Cómo lo hacemos? Aqua. Insultar. No. O X. Conocer mejor. Yo creo que ahora mismo. Ah, que están en pausa. Podrías, yo creo que lo podrías poner así a lo rápido ahora. Que van haciendo su vida. ¿Hay una forma para que vayan solos o no? Al bucear. Que nos relacionemos tú y yo. ¿Tenemos un equilibrio? Madre mía, parece que hemos bebido un poco, ¿eh? Castiel no te está mirando los ojos, Aqua. Yo solo digo eso. Castiel, ¿qué le diría a Aqua? ¿Qué le diría? Burlarse de su gusto musical. Claro que sí. Más opciones. Romántico. Vamos a elogiar el aspecto. Vamos a decirle, tienes buenas perolas. ¿Y a Aqua le va a decir algo de su culo? Pero tú puedes hacer que vayan haciendo cosas solos, ¿no? Románticas. Elogiar aspecto también. Mira, se están elogiando el aspecto. Se me olvidó que podían poner que fueran esposas desde ya. No, mejor más reto. Mira, mira. Ya, pero entonces viviremos la historia de Aqua y de esto. Y nosotros queremos vivir la muestra. ¿No vamos a la suya? Mira, mira. Te voy a abrazar. Te voy a abrazar. Mamá, mamá, tetas. Mamá, tetas. ¿De qué están hablando de esto? No sé. Ahora otro idioma. Dale a la caña. Dale a lo rápido. Dale a abajo. Que pasen días. Yo quiero crecer un poco. Yo quiero ver. Todo, todo, todo. Te han dejado fuera en la calle. Mira, ahora sí. Oh, 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 oh. Oh. Yo he cogido el caballito. Lo he comprado porque me gustan los caballos. A ver, sigue a alguien, ¿no? Al menos. Estoy viéndome a mí. Ah, vale, vale. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, no se me pasa con las pechugas. Uy, 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 uy. Vas a jugar. Sí, no. Y Castiel, ¿qué está haciendo? ¿Qué está mirando nuestra madre? Está contento. Nuestra madre está mirando ballet o algo raro, ¿no? Sí. A ver quién se estampa. Patinas artístico. A ver quién se estampa. Ah, es un telediario. Se pusieron como hermanos. No, no hemos puesto nada. Al ser de una vivienda no son hermanos. No me fastidies. No pueden dormir en la misma cama hasta que se ven bien. Nada, Castiel, lígate a Aqua. Uy, uy, uy. Castiel, ¿qué hace mirando la pared? Eh, ha venido un vecino. Hay que atender a los vecinos. Corre. Presentación graciosa. Ahí estamos. Y a la otra también. A la Chinita. ¡Chinita! Chinita, no te vayas. Que seguro que... ¿Y yo qué hago en la calle jugando? Pues eso. Tú sigues ahí, ¿eh? Mira a la otra que viene ahí con la bandeja de pasteles. Hablar con una persona desconocida. Niña, la niña, niña tiende a esa señora. Sí, es lo que le he hecho. Niña. Porque está jugando ahora, va. Niña, ve con la señora Barbie. Uy, que viene otra ahí a lo lejos. Pero dejarnos en paz. Que nuestros padres tienen que cuidarnos, gente. Madre mía. Ay, ay, pídele comida. Pídele comida. Pínchale un pie o algo. Y nos han puesto como hermanos, directamente. ¿Cómo veo el árbol genealógico? No sé. Te pueden secuestrar los traficantes. De órganos. ¿Cómo miro los árboles genealógicos? Relaciones. Acro. Pone unidad doméstica compañeros de casa. ¿Y yo? ¿Y yo dónde estoy? Porque son tus relaciones, cariño. Ah, vale. Yo ya he muerto. Mira, mira. Abajo. Ah, corre. Dile a CJ. Es que vaya por el pastel, hombre. ¿Dónde vas? Deja el pastel en el bozón y vete a la mierda. Hola. Vengo de parte de mi madre, ¿eh? ¿Dónde vas? Hablar con ella, en teoría. Pero se va un poco lejos, ¿no? A ver, atender a más gente. Enviar a casa. Mira, se han ido dentro. Pero atiende a la del pastel, por favor. Quejarse del tamaño de la tele. Pensaba que de las tutas. Ligar, mujer, ligar. ¿Y dónde estoy yo, mi amor? Deja esto. Déjalos ligando. Vamos a mirar dónde estoy yo y tú. Lo que nos preocupa no es esto, mi amor. Que sí, que si no, no pueden acostarse. Pero no está lo mismo que nos acuesten. Que no duerman, si no quieren. Pero... Y empiezan a irán bien. Creo que nos han raptado ya. Mira, ya está. ¿Qué quiere pasar? Atienda a esa pobre mujer, por favor. Mira, que se va con el pastel. Corre. ¡Hon, la he tirado! ¡Puta! Perdón. Mira, mira. Con desconocidos ahí. Llévame a tu casa. Oh, qué niño más bonito. ¿Qué? Te voy a abrazar. Nos pasa algo. Voy a ver qué nos pone aquí. Que nos estamos atendiendo bien. Me falta la atención. Uy, mira cómo anda esa. Que queremos que nos atiendan los mayores. Pone. Es que los padres... ¿Qué se está comiendo? ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! Enviar a casa. Mándalo a casa. Deja de ligar con esta y... Mira, tetas, tetas. Mujer con tetas. Yo apostaría que la otra también ha entrado a casa. ¿Qué estás haciendo exactamente, mi amor? Madre mía. Que se nos ha metido esta. Hostia, esta también. Tío, que va a cocinar. Oye, acabamos de echar a uno. Se va a meter esta. Enviar a casa. Hola, sí. ¿Qué quieres, camarera? ¿Te vas a dormir? ¿Qué haces? ¿Dónde están los niños? ¿Por qué se han metido en las habitaciones estos dos? Se van a dormir así. Hola, mamá. Ah, que me quieren mirar. ¿Dónde están los niños? Yo qué sé. ¿No has hecho ni puto caso? ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? Comprobar situación del infante. Míralo. Que me van a raptar ya los zombies. Apocalipsis, zombies. Yo ahí esperando. Castillo se está meando. Pero primero que me atienda a mí. Que ya me tenía. Madre mía. Madre mía. Dieciocho. Yo ya... Agua está bien. Castillo se nos mea. Yo estoy bien. ¿Pertenezco ya a alguna guerrilla chunga de estas de Sudáfrica que cogen niños para matarte? Que me ayuda a leer un libro. Claro, porque tú lees y no sabes, ¿no? A esa edad no sabes leer. ¿Cómo que no? Oh, estás contenta. ¿Y tú dónde estás? No sé, como solo te haces caso a ti misma. Ah, mira, ahí estoy. Le he dicho que te haga caso. Mira, esto es una ganzúa. Con esto podrás robar cuando seas mayor. Y esto explosivos. No se nos meara encima de Castillo, ¿no? No, no se está meando aún. Te queda mucho para mear. Y esa abuela por ahí andando es una cotilla. Y el otro que quiere ligar. Abuela, que ya voy. Como te piden por los setos, te vas a enterar. Y la otra. ¿Dónde caben los cántes? Cuando termine contigo que me... Y esta está conmigo. Son buenos padres. A ver, dale caña, dale caña. Cuidado, se los lleva, que no se los lleva. Dale ahí a tu aleche. Que yo quiero que Castillo venga a mear. No se los mentir. ¡Ay, tú estás mal! Que estás rojo. ¿Qué te pasa? Enfadado. ¿Por qué? Por jugar. Que no quieres jugar más. Es que en serio me obligan a jugar, cabrones. ¿Qué es esto? Te vas a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué no cierres la puerta? ¿Qué puerta? El baño. No sé, Castillo sabrá. Castillo, ahora te limpiará las manitas. Muy bien. Sí, está hirviéndose agua. Es agua del Mordor. Mira. ¿Y la toalla qué? El ojo. Alegra del día. Castillo, diga. Póngalos a dormir. Ah, que nos pongan a dormir y así. Ellos hacen... No, pero que esto va de nosotros, no de ti, Aqua. Acostar. Aqua, acuéstame a mí. Tienes que asignar la cama de quien es, cada cama, ¿no? A ropar. Pues Castillo no me hace ni puñetero caso. Que acuestes a la ceja. Niki, 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 Niki. Eso hace la cama. Va, ni enfadado. Ven. Espérate la cama. ¿Yo no quiero dormir o qué? No. Si es que este día, mi amor, tú también. Ah, que no me había puesto la ropa de dormir. Mira qué bonita ahí, con su... Niki, Niki, Niki quiere ir. Aqua. Sí, sí. Mira que me cuentan cuentos y a ti marginada. La, 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 la. Está lloviendo. Como ya me hago, pues... Y la otra durmiendo. ¿Qué te has dormido? Qué rápida, ¿no? Mira qué rápido hecha. Pero que se estrechen entre brazos. ¿Cómo van las relaciones? Yo quiero saber cómo van sus relaciones. Ya tiene un poquito de barrita rosa. ¿Y Liberty? ¿Qué tal? Aún es pronto para asegurar, pero ahí podría haber algo. Oh, oh. Vale, somos más de 250 en el Discord. A ver, a ver. Voy a, voy a leer, bueno, leer todo el Discord si quieres. Si total, tienes aquí al lado. A ver, acuéstate. Castiel, tírale los tejos a esta. Bueno, no vengáis a hacer las cosas aquí, mejor dicho. A ver, a ver. Vamos, espérate. Vamos a mirar un momento, mi amor. Puedes poner un pause, un momento. Vamos a mirar un momento. Bueno, a ver, pause tampoco, ¿vale? Que vivan, que hagan sus cosas. Pero espera, ir aquí. Castiel, ir aquí. Ligar. ¿No te habían acostado que te has puesto a jugar? Creo que tenía la vida de... Más opciones, romántico. Coger de la mano. Es tan romántico, Castiel, eh. Más opciones, romántica. Te está diciendo... Hacer una pregunta subida del tono. Te está diciendo... Aqua, ¿quieres hacerme el hombre más feliz del mundo? Sí. Déjame atirarme a Liberty. Espera, que le va a lanzar un beso. Más opciones, romántico. Estrechar entre los brazos. Yo quiero mirar quién hay en Discord, mi amor. Pues vete a Discord. Dale primer beso. Se lo dan ya. Uy, 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 qué pronto. Esto es muy pronto, ¿eh? ¿A mí? ¿Sí? Sí, duérmanos y ñiquiñi que dicen todo. Oh, mira que va, que va, que va. Mira, primer beso. ¿De la cobra? ¡No! Muy bien, Aqua. Bravo, Aqua. En vez de 28 episodios, en una hora y media. Sabía yo que esos pechos no iban a defraudarnos. En hora y media. Vale, dame un instante, por favor. Aqua se está lanzando. ¡Ira por un bebé! No, aún no. No, que ya somos dos. Pedir a hacerse novios. Vale. No quiere mirar quién hay en Discord esta señora. No, que no son novios. Dale click. Pero es que lo tienes tú. ¿Estoy pidiendo un mouse para hacer click? Aquí, mi amor, aquí. ¿Se me ha vuelto a ir? Cariño, que estos hacen cosas raras. Uy, uy, uy. ¡Ay, que se han hecho novios! ¡Se han emocionado! Han dicho que sí. A ver, yo, aquí, en lo que sería el canal de... ¿Dónde está, mi amor? Sí, ese es el mío. ¿Y por qué solo hay ahí...? Creo, ¿no? Yo qué sé. ¿Está aquí? General. Cariño, has alcanzado habilidad de movilidad. Mira, ahí están Ad y Aqua. Sí, riéndose. ¿Por qué se ríen? A ver, yo quería preguntar. Aqua, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Aqua, después de todo esto? En vez de 28 episodios, hora y media. ¡Hola, hola, hola! Que hay tema aquí. Hay tema. Ponía diálogo caliente. ¿Ponía diálogo caliente? No lo sé, pero aquí hay tema, ¿eh? A ver, pon el chat. Pon que se ve al chat. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí un ratito, ¿no? Que de momento no hay mucho ruido. Arriba. ¡No, mira, mira! A ver, ¿qué tal los airbags, Aqua? ¿Qué te parecen esos airbags? Pues mira, estás cagando con los pantalones puestos. Sí, está genial. Vale, yo como veo las necesidades, ¿dónde las veía? Clicando al niño. No, estoy clicando. Sus necesidades salían por aquí. Ahora no las encuentro, gente. No quiero habilidades. Yo quiero sus necesidades. Que no tienen trabajo, cielo. ¿Cómo nos van a mantener? Es verdad, padres. Desvergonzados. Solo pensáis en lo que pensáis. Qué fuerte. ¿Dónde estás de mí? ¿Piensas en tanques? Yo estoy muy triste. ¿Pero por qué estaba pensando en tanques, Aqua? Servirse una ración. ¿Te imaginas que hará, por cosas de la vida, Aqua a la palma y nos dejen a Castiel cuidándonos? ¿Y él nos de la adopción? Está contenta. Pero... Duda, ¿cómo narices veían las necesidades? Aquí. Vale. Tiene hambre, Aqua tiene hambre. Los niños seguro que no tienen hambre nunca, ¿eh? Pero tú tienes sueño y hambre, cariño. Tú tienes todo. No, mira, hay un tío en la puerta esperando. Es el primo de Castiel. Mira la cara y el pelo. Madre mía, aquí ha venido la familia. No voy a hablar con él. No, no, que espere, que espere. Este que no vuelva, que seguro que trae malas noticias de papá. ¿Y este cuando se despierte? Pero estas tronas, ¿para qué me habéis hecho guardarla? ¿Cómo comprarlas? No, 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 no. ¿Por qué tenías un cacho? Pero ponéis matrimonio, ala. Alaaaa. No, no, no. No, no. Es de tan... Acarcir la mejilla. Acarcir la mejilla. Acarcir la mejilla. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y los pin? Bueno, temazo. ¿Qué es un temazo? A mí no me mientes. ¿Qué dicen estos? Lo que venga Lo que venga Ahí, ahí se viene Tú comiendo Bueno, comiendo, comiendo tampoco, ¿eh? Que te estoy viendo tirar la comida así Sandwich de queso a la parrilla No podías hacer otra cosa Qué buen padres, qué buenos padres Estás enfadado, ¿por qué? Porque mi padre me deja comer el sofá Mira, mis padres me dejan ahí ¿Qué coba el niño en el sofá? A nosotros en la mesa, ¿qué es eso? Yo a mí me voy Mira, mira ¿Pero por qué comemos sandwich? Somos tan pobres que solo podemos comer pan mismo Lo que ha cocinado él Joder, dile algo a tu esposo Colocar en el inventario ¿Te vas de casa? Adiós, ¿eh? Con el pijama No pasa nada Adiós Me voy al mercado negro Gracias Le he hipnotizado Que no lo le habrá Buena bacalao Madre mía Y esa se ha quedado petrificada, ¿eh? La pobre Pero coño, ¿qué hace papá y mamá? ¡Esa canción es mío! Hazme caso, papá Hazme caso, papá Hazme caso, papá Deja esa pelandrusca Pañal No le vas a pedir pañal a Acqua Que no sé qué es eso ¿Qué? Pañal Hola Hola, tengo el culo más rojo que un macaco ¿Alguien quiere cambiarme los pañales? Joder, se ha tirado peor mi cara Sí Tú tienes sueño ya, cariño ¿Te imaginas que empiece a ligar con Acqua ahora? Esta tiene... Nueva pareja Primer beso Pero luego a ti te voy a mandar a dormir, ¿eh? Uy, 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 ahí de pie, en serio El pañal Pero tú, un pameo ¡Aaah! ¡A tomar por culo el pañal! ¡Madre mía! Pero, ¿a cuál? ¿Sabes si existen las papeleras o no? ¿Por qué me ha parecido que ha hecho así? ¡A tomar por culo! Pero, o sea, yo puedo hacerte una pregunta honesta, mi amor Adoptar poses es así Yo quiero saber cómo es la pose esa Pero, ¿qué tipo de horario tenemos? Que nos mandan a dormir cada 10 minutos Hemos hablado de ser el doctor Sí, pero es que nos acuestan a las 3 de la tarde ¡Hablan las lechugas! Ha hecho todo esto es patín Todo esto es patín Claro Mira ¿En serio? ¿En serio ya? Sí ¡Oh, le ha dado a hacer el ñiqui ñiqui ya! Y él piensa en aspiradoras Se te está ligando diciendo que te va a comprar una aspiradora Y tú sucumbes a la aspiradora ¿En serio? Qué fuerte me parece Arriba el patriarcado ¡Venga! ¡Follemos! Míralos Mira, que feliz anda Van directos por un aspirador, ¿eh? O sea, por un aspirador lo que haga falta Mira, mira Y los niños Y tú, y tú, y tú O sea, estoy oliendo el sexo ahora mismo Pero muy fuertemente Mira, el niño ahí Estoy oliendo ahí Mira, el niño ahí Aquí No te alejes cámara Aquí huele a hermanito No, tú estás oyendo avioncito Aquí huele a hermanito Que no, que no han ido por un bebé Puedes hacer el ñiqui ñiqui normal o ir por un bebé Pero, joder, que van a desmontar el tabique, ¿eh? Sí, pero primero tiene que salir de trabajo Madre mía, sí No, no, no hace falta trabajo Mira, mira Mira, mira Muy contenta, pasa Muy coqueta ¿Te has visto que se han tirado un peo? Se han tirado un peo importante, ¿eh? Se han tirado un peo importante Ha hecho ¡Puff! Acuasa que va agotada Que va, está buscando Este se va a lavar las manos ¿Dónde habrá metido las manos? Madre mía, cochino Madre mía, cochino A mí no me toques con esas manos Tan sucia estabas que he ido a lavarse las manos No, pero el bacalao es el bacalao Castiel, tienes sueño Te estoy diciendo que duermas Deja el maldito libro que eres, Castiel No lees No, es que es el diario de Elisandra que me han contado Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, que escudezca Que duerman Tatatá, muy bien ¿Qué soñarán? Joder, cuánto duermen, ¿no? ¿Con qué están soñando? Tú con fantasmas Muy bien, cariño ¿Y yo por qué estoy ahí? ¿Y él con quemar algo? ¿Y yo qué estoy aprendiendo? ¿Por qué me sale una barrita de aprender? ¿Aprendes a dormir? ¿Cómo se les consigue trabajo, gente? ¿Cómo se les consigue trabajo, gente? Conseguir la guitarra Acua, dúchate Acua, dúchate ¿Puedes ponerle ropa ya, no, Castiel? Ay, que hace falta una bañera Para bañar a la rodilla A ver, gira ¿Gira? ¿Es verdad? ¿Y las tronas las puedo vender ¿Y las tronas las usan? Mira, mira Uno me anda Uno cagando en la otra Uno ensuciándose Mientras la otra se limpia Venga, como no quepo la ducha Pues... Pausa A ver ¿Qué le hacen en la edición De bañarse juntos? Acua Es agua Castiel se está bañando con agua Madre mía Yo quiero del baño Me habéis dicho A ver, en el baño ¿Qué uso para bañar a los niños? Una bañera Entonces tendría que vender Lo que tenemos Y comprar una bañera, ¿no? Sí, lo que pasa Que tendría que estar en la bañera En el baño En el baño En el baño Escúchame Sí, cuando termines No lo hagas aún No lo hagas aún, por favor Que nos quedamos sin madre A ver, Castiel Queremos que cocines algo Ah, no Tenías algo en el inventario Pausa ¿Pero por qué? Porque ha cocinado antes Te hace falta que lo pongas en pausa Pero, para encontrarlo Alguien ha entrado en tu cuarto, cielo Puede ser Alguien se ha ido de tu cuarto, cariño También puede ser ¿Dónde está el inventario, gente? Ah, que esto es el de Aqua Quien lo ha guardado ha sido Castiel ¿Pero en serio vas a poner unas patatas ahí en el suelo? Que somos perros Somos perros o algo Está en mal estado que te cagas Que si huele ¿Y qué va a cocinar ahora? ¿Qué hace dando la vuelta? Si no sabe lo que quiere Oh, pero si huele a peste eso Pero eso no tiene pinta de bueno, eh Lo que acaba de coger él, sí Pero ha cogido para él El egoísta de Aqua, termina de ducharte de una vez Y cocina para todos Oh, mira, lo tira ahí en... Ah, no Servir desayuno Huevos con tostadas Para todos Huevos con tostadas Huevos para Aqua Y tostadas para los niños Cuidado que los vampiros No tienen esa expansión ¿Qué pasa con los vampiros? ¡Aqua! ¡Aqua! Que vas a gastar toda la... ¡El agua! ¡Aqua es agua! Ha sido decir Que vas a cambiar la bañera Y está ya previniendo Para los cinco próximos meses Por si salga la obra Vamos a despertarnos Y vamos a encontrarnos Este en calzoncillos Mira esa ¡Aqua! Que no está en calzoncillo Porque estás en calzoncillo Solo para saber ¿Qué? ¿Cómo te quedas en la ducha? ¡Aqua! Que ya estás limpia Pero tú ¿Sabes lo que sudó? Que se quedó hasta asobada ¿Tú sabes lo que debe tener ahí dentro ya? Después de esa noche loca Que necesitamos duchar a los niños Mira, la niña pirumana Espera Construir No Esto no Construir Escucha Que se está muriendo de hambre El pobre niño A ver Esto lo vendemos Y ahora compramos una bañera ¿Una normal o cómo? La más barata de mi amor De momento No, es que te da más higiene Y esta te disminuye el estrés Fíjense lo que tengo de plata Que después hay que un pecado de bárbara Tienes que comprarte tu baño Para poner esto No, no, no Es que Hay que mover Hay que mover paredes Hay que mover paredes mi amor ¿Eh? Esta Pues esa va a ser En ese color Que pega completamente con la pica Con la fregadera O sea Son idénticas Da igual Hay que bañar a la niña ¿Tú estás enfadado de nuevo? Porque tiene hambre Mira, está casi muerto Desmayado Es que a ti no te dan de comer Aqua, termina de cocinar Alguien me puede dar de comer Por favor, gente Y estoy a lavar los platos Al lavabo Soy un niño desnutrido Oh, no Castiel, bañame Que yo apesto Mira, yo apesto Cielo Que yo apesto Bueno Castiel, bañame Eres como mamá Hueles a bacalao Ahora tú también No Yo solo lo dije Desde el principio A mí no me gustan Lo debéis Uy, uy, uy Mamá Por favor Dale de comer a este niño Dame comida Toma Como te quita la ropa ¿Eh? Ole Uy, sí Quiero comida Termina de hacer comida Está muriendo Con el osito más A comerse a un oso, tío Cualquier cosa que se pueda comer Este porque está tenso Este le diría Por estar cerca de un infante Alborotador Pues te aguanta Yo te voy a salpicar Todo lo que me dé la gana Salpica, salpícala Dale, dale Salpica más Agita que salpica Cariño ¿Qué? ¿Ahora lo he pillado? Servirse una ración Servirse una ración Eso dejó agua Eso dejó agua esa noche Vamos, vamos Se han servido todos una ración ¿Por qué está incómoda? Olor de nevera cutre Esta nevera tan cutre Desprende un olor Que no le gusta esta nevera a la señora Porque está rota ¿Cómo buscamos trabajo? Primero comida ¿Dónde está el teléfono? Comida Me ha dicho el teléfono ¿Y no se hacía aquí? No, ahí hay cartas Oh, encima facturas No la abras Que no tengo teléfono agua Aquí hay un teléfono, mi amor Ah, vale Joder Muy bien A ver Añadirle una historia a Instagram Consultar cronología de redes Charlar con Enviar Planear acontecimiento Invitar Pedir una cita Y aquí hay más cosas Desplazarse Trabajo ahí Trabajo, inscribirse Buscar empleo Venga Y Castiel también Y los niños también Ya que estamos Aquí todos tienen que trabajar ¿Pueden buscar empleo los niños? No Que sí Como los esto Que sean los gemelos Nosotros que estaremos haciendo Y nos quedamos luego En pedida de la moda Madre mía A ver Aqua, Aqua Tu trabajo Aqua ¿Qué quieres ser? Agente Agente secreta Agente secreta Madre mía Mamá se ha ido a la guerra Tenemos que buscar los horarios Mira Todos libres en sábado ¿Astronauta? No, astronauta no Criminal Que trabaja todos los días Criminal está bien Criminal ¿Qué puto de la trabajo? Bueno, de hecho es escritora Porque es best-seller ¿No te acuerdas? Tú eras best-seller, ¿no? Sí Siempre Escrito de la nada Sí Pero si te hemos puesto Sí Sí Sims de negocios Ahí, ahí Sims de negocios ¿Qué te pongo, Aqua? ¿Autonomo desde casa? No Dale directamente ¿Usted es? ¿Trabajador o...? ¿Desde casa? ¿O no? Me gusta O canguro Canguro, madre mía Si pudiera te mandaba un guantazo Por correo electrónico, creo ¿Qué le ponemos? ¿Qué te ponemos? ¡Muzarrecio! ¿Qué le ponemos? Yo le pondría Sims de negocio Aquí necesitamos mucho dinero Sims de negocio De 9 de la mañana a 5 de la mañana Bueno, espera Encargad de correo, ¿no? ¿Qué hable? Empezan por la tarde ¿Autonomo? Empiezan de lo más bajo, cielo Autonomo Trabajo por cuenta propia Eso, que trabaje Va, y Castiel A ver de qué vas a trabajar Mira qué cara de felicidad Porque tus padres trabajan y tú no ¿De qué? Escritores autónomos Exacto ¿Experta informática o artista? De palabras peleonas y que se basen ti A ver, Castiel, de qué vas a trabajar ¿Cuánto dinero se gana? Me encanta el apellido, ¿eh? Escrito por Aqua32 Aqua ha ido a hablar conmigo sin yo decirle nada Vale, Castiel antes ha deseado ser agente secreto Sí Sí, sí Cuando estaba soñando ha salido ahí el loconito de agente secreto Porque cocinero no vale un huevo, ¿has visto lo que guardaba antes en su inventario? No, porque han pasado ocho horas y se ha echado a perder Joder, en ocho horas solo Que estaba en una nevera No, estaba en su inventario ¿Dónde va? Castiel trabaja por... Oh, dinero, dinero Ah, es verdad que este tenía... Castiel está ahora mirando el trabajo Pero, ¿qué le has dicho? A ver, ¿de qué le ocupa el amor? Agente secreto A muerte, déjalo ¿Dónde está agente secreto? La acabas de pasar Arriba del todo ¿Arriba del todo? Sí, sí, ahí, agente secreto Ahí, de una ¿De esto quieres a Castiel? Sí, sí, no te lo pienses ¡Dale! ¿Y cómo va en el trabajo? Ya me explicaréis Está lo mismo Castiel, recoge De siete a tres de la tarde ¡Ay, tenemos que pagar todo esto! ¡Hostia, madre mía! No tenemos tanto dinero, ¿eh? ¿Alguien nos hace un prestamo, por favor? Os podéis suscribir a Twitch si queréis Y así podremos pagar Madre mía A ver, a ver No sé cómo va ¿Por qué sigo en pijama yo y tú no? Porque yo me he duchado y tú no ¿Y no me pueden cambiar la ropa? Por curiosidad, ¿vale? Te puedes cambiar tú Sí, se puede cambiar Quitarse la ropa Vamos a hacer ¡Bien! ¡Mira, mira la pelina! ¡Mira, Rodis! ¡Mira la pelina! ¡Mira, mira la pelina! ¡Esto que me cuelga! Aunque los píxeles tenían que ir más para abajo, ¿eh? También lo digo Que no lo había pillado Cariño, hoy no pillo tus chistes Madre mía Aquí vuela sexo, por lo tanto Acqua, te llamamos de tu agencia de empleo Solo queríamos recordarte que hay muchos trabajos disponibles Si te interesa ganar algo de dinero Hombre Hombre, claro A ver, ¿qué quieres hacer? La escritura nivel 1 Listas de los 10 mejores Lo que más cobre, tío ¿Cuánto te pagan? 420 Cariño, eso no puede ¿Por qué no? Porque tiene la escritura nivel 1 Madre mía, eres tonta, ¿eh? 155 Consigue VIX, haz caja Ahí, ahí Lo importante ahora es el dinero Estamos en números rojos ¿Vale? Y este, ¿cómo lo mandó a trabajar? ¿Cuándo empieza? A ver Hoy es lunes a las 10 Pero empezaba a las 7 ¿Pero está cobrando o qué? ¿Y mi ropa? Ah, vale Ya era hora Oh, ¿cómo se quieren? Sabe que va a ir a la guerra Coger este es el coger nuestro, ¿no? Sabe que va a ir a la guerra Madre mía ¿Cómo están los niños? Pero tenemos que cambiar la habitación esa O sea, este Y no tiene Escucha, tiene planta ¿Cómo le mejoro a lo suyo? Tiene planta de arriba esta casa No ¿Qué tuviste, no? Papá Adiós Que no es tu papá Nos ha encantado conocerte Cuando vayas a la guerra Ojalá no vayas En cualquier momento nos atropellan Mira, yo estoy aprendiendo a hablar Hablando con un oso Madre mía Está amenazando al oso, tío Mira, papá Pero duda ¿A Aqua cómo le subo lo de La capacidad de escribir? ¿Y yo cómo hago este trabajo? ¿Pero por qué hablas con un oso? Habiendo tres personas más Ay, tío Pausa Me dice Cejas ¿Por qué está hablando con un oso? Habiendo tres personas Es que es verdad O sea Vale Ahora mi duda ¿Cómo hago el trabajo de esta mujer? ¿Y cómo le subo la habilidad de escritura? Aprendiendo, leyendo Tienes que leer Tienes que comprarle una computadora ¿Aquí todo es comprar? Sí, sí Comprar, comprar, comprar ¿Y dónde la pongo? Os recuerdo que hemos comprado dos tronas Que no serían para nada, ¿eh? Que nos habéis engañado A ver, camas no Necesitas Estudio Estudio Ordenador Ahí, ahí Con la tablet no se puede 500 Madre mía No, tenemos que... Es escritura lo que tenemos que mejorar Escritura Con esto valdría A ver, sigue Ordenador de sobremesa A ver, esto es al principio A ver, sigue Hace el ordenador 800 Este está en escritura Este está en escritura Pero mira el precio Ya nos vamos de precio Escritura Escúchame, podemos vender a Castiel ¿Y este lo puedo... ¿Dónde lo puedo poner? Encima de la mesa Dar la vuelta ¿De qué mesa? Clic, clic, clic Derecho ¿En vez de comer? No, en el cuarto ¿En el cuarto no hay mesa? Aquí encima Que no, que eso es un armadito En la cama En la cama no se puede En la bañera Hay que comprar una mesa También Se nos va el presupuesto, eh, mi amor Se nos va Lo voy a poner donde comen Pues compra... Va, pues donde comen, va Sí, total, comemos en el sofá ¿Qué más da? Comemos en el sofá siempre Vale O sea, no he visto la silla Además, es muy peligroso subir a los niños Escribir Autónomos Escribir artículo Escríbelo ya Ya lo escribe A Artículo Ante Así, así Mejorará su habilidad Mira que lista es mi chica Que mejora hablando con un oso Y esta con el ordenador No mejora Lo bueno es que el oso Es calladizo, ¿sabes? Dictadora como nunca, eh Planeta Kix Solo hablo yo Chaval Y yo hablando de calcetines Cómprame dos del mismo color Mira esto Se lo tira la mamá Y así se estampará contra el suelo Pero cuando trabajas de casa Y se romperán Esto es como una escallola Pero en realidad es un calcetín, ¿vale? Mira, y esos cubos son para hacer una prisión Ay, que yo me he quedado sola Hablando con un oso, ¿sabes? Oh, qué bonita ¿Qué le pasa a Castiel que es azul? Que está seguro ¿De qué? No sé, está seguro Míralo, seguro Pone sensación de confianza Más confianza Nueva amistad Alguien vuelve a peste ¿Quién? Y orgulloso por estar cerca de un infante No sabe ni... O sea, en lugar de hablar Los niños entre ellos Le están amenazando Ahí, ahí, mecín, así Dale, dale, no queremos ser tu... No te queremos como padre, puto Mira Deja nuestra madre Ay, me ha bajado la afinidad Ha bajado la afinidad Escucha, existe... ¿Existe algo llamado navajazo o algo? Pegar un navajazo a papá Es el robómetro Bueno, ya sabemos cómo es historia de planes con casa Sí ¡No, le ha tocado el culo! ¡Le ha tocado el culo! Lo habéis visto todos, ¿no? Pega Vas a abrazar a Rosito Le estoy tocando el paquete Así Están viéndole paf en el paquete, paf en el paquete Mira, pregunta ¿Cómo ha hecho el Raúl de Castiel? Sí Pero no tienen casa para hablar que están hablando todos en el porche Es que está mamá ahí aprendiendo, buscando una tecla Buscándola la tecla ¿Dónde está el Enter? ¿Cómo se llamaba? ¿El dedo águila? ¿El dedo águilucho? Lo llamaba... El dedo de la madre Oh, shoulder ¿Qué idioma hablan los cienflos, ¿sabéis o no? No Adiós, niña, vete por ahí con tu caballo y que te atropellen ¿Qué va a hacer Castiel? Oh, ya está otra vez en pelotas, ¿eh? Como mola esta parte Y mira, ya lo censura Planet lo censura Oh, estás pegando Yo estoy con el caballo ese todo el rato Sí, claro ¿Me lo he metido en el inventario o qué? Como no nos han comprado más cosas Lo tiene en el inventario Lo puse aquí Y coge Planet y se lo he metido al inventario Pero es que a mí me gustan los caballos y me encantan los caballos Y por eso he cogido un caballo Y todo el rato mi personaje se está metiendo el caballo al inventario En plan de feja no va a coger el caballo, el caballo es mío Ahora está haciendo eso porque le he mandado yo a que lo apile ¿Has terminado ese? ¿Cole un nombre para el cliente? Yo, yo Cariño, ¿qué es el trabajo? ¿Qué de eso viven? Ya está Eso es clickbait, lo siento Iba sobre lo que iba Vamos a subirle un poco el ánimo No, si animada está Mira lo que le he dicho ¡Uuuuh! Hay que estar limpio ¡Cejos no mires! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Follar más! ¡Madre mía! Esa cama ya... Esa cama ya es rentable ¿Se han cambiado el lugar? Esa cama... ¿Y ya con toda la ropa? ¡Ueh! Me había olvidado ¡Que ha habido un bug! ¡Que me ha olvidado! ¡Nuevo nivel! CJ has alcanzado nivel 3 de comunicación Pues sabes, papá y mamá están follando Esto... Y si lo ve, ¿pasa algo? Mira, mira, un peo Ahora viene lo del peo Aparte del Teo ¿Qué hace? Si lo ve, ¿pasa algo? Si, si voy ahí va a molestar ¡Corre, corre! ¡Ah! Mejor no Aquí huele raro Aquí huele raro ¡Se ha ido! ¡Lo he mandado un pollito ahí! A ver, a ver, vuelve a molestar Vuelve a molestar Mi amor Espera, ¿qué planes se mea? Envía a los dos A ver, ahora me enseñas Aqua A usar el orinal A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Estoy pidiéndole que me enseñe a usar el orinal! ¡Oh, oh, oh! ¡Justo, justo! ¿Que llegas? ¿Que llegas? ¡Oh! Hola, papá Hola, mamá Mamá, enséñame el salario orinal Sí, la pasa bien, ¿eh? Vaya, que no ha pasado nada Que me enseñes a usar el orinal ¿Un orinal? ¡Sí! Espera, ahí se follan ¡No! ¿Y tú dónde estás? En la calle, ¿eh? Si con lo que olía eso he tenido que salir En manta o matizado Entiéndelo Yo venía a decirle Papá, cómprame un coche Y ahora estoy pidiéndole la muñeca hinchable Ahora le estás pidiendo Ahora le vas a pedir a Castel que te cambie el pañal Vamos, 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 vamos Papá Papá, que es un cigarrillo, papá ¿Podré dejar esta puerta abierta para que pase ahí, eh? Estamos en directo Dale, eh Mira, ahí están Papá Que me la pego Ven, papá Que estamos en directo, es un croma, suegra Oh, ¿cómo huele esto? ¿Hay algo raro aquí? Eh... Sí, no, no, sí No Aquí, aquí sí, porque como han abierto la puerta No sé qué pasa, acá hay luz Ah, la luz de la puerta, de la ventana, all the time Si me recortas, ahí es invisible, estoy desapareciendo, gente ¿Por qué están los dos con él? Tú necesitas que alguien te duche ¿Sabes qué pasa? Baño, por favor Acqua, encárgate a los niños Castiel es muy limpio, cada vez que lo hace con Acqua se lava las manos, yo no digo nada Acqua, ¿qué tienes ahí abajo? Pues sabe lo que tiene Todo el mundo sabe Mira, aquella sesión de Ñiki Ñiki fue memorable ¡Hola! ¡Qué fuerte! Acqua, te están dejando por las nubes de aquí Acqua, te estoy diciendo que vayas al niño Mira, tú dejas ya huele mal Ya, ahí la otra está cagando que huele peor ¿Qué es eso? ¿No pueden bañarse los dos niños a la vez? Pues va a hablar del baño Pero a ti hay que dártela, no a mí Baño, por favor Acqua, bañame Madre mía, Acqua Vaya madre que nos ha tocado Mira, y ha salido una nota musical olorosa del culo del planet Vaya madre que nos ha tocado Que solo piensa en lo que piensa Madre, hazme caso, por favor Madre, como no me hagas casa y me bañes Rajo a Castiel de arriba a abajo ¿Qué se me va? No, que ya ha salido del orinal Madre ¿Por qué está triste? Porque no ha sabido usarlo Mira como limpio las manos ¡Viva, viva, viva! Ya estoy limpio ¡No! 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 Madre mía ¿Ya han traído el agua? No Si yo le digo a la... A ver, una madre Una madre Está sucio Da baño de burbuja Sí, hasta ahora, querido Si yo le digo a la... Si yo le digo a tu hermana Que se nos daban una botella A ver, y esta está triste Y está triste con su caballo A ver, que estás triste Vente a hablar con esta señora Pedirle que se una A Aqua no le gusta hacer nada con cejas Le mando dos veces que duchar las cejas Y nada, y Castiel le está encantado con los niños Castiel le está encantado con los niños A Aqua pasa Vaya madre que nos hemos asignado Ahora este está vacilón Ah, que bien Sí, pero no quieres nada con cejas Creo que me refiero a las... Creo que me refiero a las... Creo que me refiero a las... A las... Con las pechugas que te ha puesto A Castiel le gusta así Así no me dice tabla tampoco Castiel se lo está pasando bomba con el niño Que bien A ver... El otro... De... De Castiel No de Aqua Pero por qué lo vuelve a meter a la ducha Castiel, por qué otra vez? Si ya lo habías terminado O... O... El hecho de que Castiel pasaría más de los... De los... De los... De los... De los... Pero... Por el revés Hablar de color favorito Te voy a hablar de mi color favorito A ver... El color favorito es muy grosa No, ese es el de cejas ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Claro Ahora este está vigorizado Lleva una juerga y vacilón Eh... Eh... ¿Qué hora es? ¿Está bien? ¿De día, no? Sí... Espera, que no tengo... Son las 7 de la tarde Podría ir a la plaza, ¿no? Oye, no para de expirar Mi código de Discord Hablar de camiones Hablar de camiones El mejor sitio para hablar es el baño ¡Ja, ja, ja! Quejarse del tamaño de la tele Ah, se queja porque este es de los... Ricos Pedir mantener solo amistad ¿Qué? ¿Qué? Vaya en una plaza ¿Qué dices? Ah, para que conozcan gente ¿Y dónde hay... ¿Dónde hay sitios? Eh... Tienes que empezar el celular trasladar... Eh... ¿A todo el grupo? Sí, a todo el grupo A ver... Y después ahí te aparece el mundo... Desplazarse... Trasladar unidad doméstica... No, desplazarse... ¿Será desplazarse? ¿Será desplazarse? Ah, desplazarse A ver... Espera ya que... Al gimnasio... Al parque, ¿no? Tiene que haber otro mundo A ver... El otro lado... Ese... El parque... El parque... Ahí... Marcó el parque... Y le doy al coche... Nos vamos al desierto... Nos dejamos ahí... Chao... ¡Qué mala que eres! Yo creo que se van a ir al desierto... Y se van a estar a ti... Ahí... ¿Y qué podemos hacer aquí en el parque? Mira qué lindo... Vuelo... Chao... Enseguida volvemos, chicos... ¿Dónde vas? He mandado que fuera a hablar con esa... ¿Y los niños qué pueden hacer aquí? ¿Pero qué? ¿Están bailando sin música? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No, pero le he dado el qué es esto... No pueden hacer nada los niños aquí... Hay lavabos... ¿Qué es esto? Sentarse aquí en el grupo... O sea, toda la familia... Invitar a quedarse a dormir... ¿Cómo? Hacer preguntas subidas de tono... No sé... Te quiero invitar a quedarte a dormir... ¿Qué es eso? ¡Lanzame eso! Yo estoy teniendo cuidado con los arbustos... Miren que... que ahí se puede... ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Y cómo se lo pide? No me sale ahora. Invitarse a quedarse a dormir me sale. Pero mira lo que está pensando él. Porque es uno muy grande. ¿Y si le pone a vos se da nombre? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le quiere comprar? ¡No! ¡A Florent la han matado! ¡En el servicio de cuidado a niños! ¿Cómo vuelvo a casa? ¡Gente! ¡Gente! ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Cómo vuelvo a casa? Ah, que había aquí para jugar. ¿Cómo vuelvo a casa? Que se me han llevado. ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Quién me ha estimado? Ah, vale. ¿Desplazarse? ¿Pero a dónde le doy a desplazarse? ¿A casa? A ver si lo hago bien. Oye, ¿por qué hay un respaldo de él? Y nuestra casa es esta. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es que es lo que se lleva? No es para que se lleve... Es que se lleve se le ha hecho. ¡Los hijos y niños! ¡Asquerosa! ¡Por eso me has dicho venir ahí! Anda, vete a dormir, chiquitina Dormí Ahora me acuestas a cejas Porque lo mando yo ¿Incómoda por qué? Estás cansada Luego te vas a dormir ¿Hacer un bebé? Pues no, vas a dormir ¿Te imaginas? Bueno, no sé si es un bebé chale No ¿Qué me has matado? ¿Qué? Cariño No está Ah Andy ¿Qué? Que se me han llevado los servicios sociales ¿Qué acuó me ha hecho que nos fuéramos todos al parque? Y como planeta estaba cansada Se ha dormido, se le han llevado los servicios sociales Qué fuerte Mira, mira, que huelan cosas Una magdalena Cariño, deja lanzar magdalena Cariño, se ha dado la cámara Cariño Han llovido cuatro magdalenas, chicos Qué rico Cejas Ay, Castiel ¿Qué haces cocinando? He dicho cejas porque cejas está siempre cocinando aquí O sea, que me he quedado sin mano Cariño, solo tengo cinco espectadores Este directo se está alargando mucho, amor Bueno, pero te está subiendo ¿He hecho para todos o solo para él? Castiel solo lo hace para él ¿Será egoísta? Castiel, pero... ¿Qué haces cocinando? Me he vuelto Ya está Así lo está lanzando a Galenas, ¿no? ¿Qué hace Castilla ahí? Chico, ¿no estás comiendo o sí? ¿Entonces se te han llevado los asistentes sociales? Sí, se me han llevado, pero me han devuelto al volver todos a casa Me han devuelto Me habría encantado que se te hubieran llevado los ovnis Pasa, pero con los adultos y los embarazan Creo que sí, ¿no? Voy a comerme yo también una magdalena A ver, ¿puedo? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué me despierta? ¿Para qué me despierta? Estoy roja, te lo recuerdo Cielo, mira cómo está el planeta El planeta está roja Pero puede hacer que esta niña Tiene hambre y energía, que me den de comer No, vamos a pillar un berrinche, pero aquí ¿Cómo camino, mi amor? Así, ¿no? Este lado Ahí, ahí ¡Qué malo! ¡Ay no, con ella! Estiro en medio Con ella, no Aquí, aquí Mira aquí Mira aquí ¡Pero camino! Ahora Ahora, ahora Está llegando, está llegando Mira, mira, mira Se despierta también ¿Qué ha pasado? Nos han dado la luz Sí, ya lo veo No No Estaba casi Tú no te preocupes Tenemos, tenemos otro Cabrón Y de aquí Ahí, ahí Muy bien Estás triste, Cielo ¿Por qué estás triste? ¿Qué te ha pasado? No, no, no Para, para, para Mejor llorar Y tú más Llorita Llorita Lloras Que nos llevan con los servicios sociales Castillo ha intentado cuidar a los niños Y agua pasando de todos Despierta Usa el pañal Usa el pañal ¿Pero qué haces? Niño, ¿qué haces? Le has dicho que se echaron así Pero pequeña Tú vuelve Vuelve, niña Vuelve Vuelve tú Que está en el váter Está jugando con el agua del váter Que guay Mira Que nadie despierta a CJ Tranquilos El suelo es cómodo A ver, mamá Venga Ahora me hace caso Pues ahora es cuando se va a cagar Ahora, ahora, dale, dale Tú despierta Y Castillo se va a dormir Ay, ay, perfecto Castillo Vamos a dejar a mamá solita Despierta Coño Tío, despierta Que te va a despertar cuando Se lo están mandando a Planet Que lo despierte Ah, vale Despiértame Vamos, vamos Cariño, ¿cómo van a casarse bien? Que... La Meli dice que si queréis podéis ir a buscar Yo he dicho que no quiero Gracias, adiós Y... Y entonces, ¿qué vas a beber? La... La Silvia Whisky Gracias por revelar mi identidad Y... A ver Que estamos en directo Vamos a mutear todo Porque aquí nadie entiende nada ¿Vale? Hasta ahora A ver Mujer, haga comida para todos Tenemos a otra protagonista aquí ¿Qué prepara para todos? Una tarta Una tarta Necesita que le presten atención, eh ¿A que sí? Tenemos una tarta de chocolate Pero espera, yo estaba molestando, ¿no? Pero que tenemos hambre Que nos hagan una tarta Joder, pero es que nuestra madre cocina muy mal Habían cuatro magdalenas, ¿verdad? Has quitado el mutter La tuya está allí La que has mandado allí a Pekín Ah, vale Ya se nos oye, ¿verdad? ¿Se nos oye o no? Mandar a freír ya en mi cornios Pero fatal, ¿eh? Está allí haciendo la tarta Media hora después ¿No trabajáis? Esta que trabaja es de casa Castiel a las siete Tiene que irse a trabajar Llamar a comer Ay, he despertado a Castiel Para llamar a comer De igual Castiel, ¿qué te pasa? ¡No! Chica, que ya había comida No gastes Acua, eres tonta Pobrecilla, eso es gratuito ¿No sabes? Sabes que es gratuito, ¿no? Que había comida y ha sacado más comida Hola, Erna ¿Qué tal? Hola, Erna Que sepas que agua es tonta ¿Y yo qué hago atravesando la nevera? Cariño, yo puedo atravesar neveras ¿Y luego? ¿Cómo van a comer? No, si han cogido ración No sé a dónde van a comérsela ¿Ha trabajado alguna vez Castiel ya? No Ahora a las siete de la mañana le tocará Yo me voy a dormir Es que me falta energía Tío, me falta hambre y me falta todo Este sí que está comiendo Dale a tu leche Que Castiel se vaya a la guerra ¿Qué han dicho? Cuidado ¿A dónde va Plane? Desfallecer Morir Plane Jugar, no Tienes que coger un trozo Oh Recuerda que está muerto de caesas en masada Va a morir, ¿eh? Sin energía Que alguien salva a esa niña Por favor Cariño, se nos van a morir los niños Bueno, tú, ¿eh? No yo Ha estado culpa de Aqua ¿Por qué has elegido esta madre? No lo sé Hacer un bebé Y solo piensa en hacer bebé Dormir no piensa Solo piensa en hacer bebé Mira la mierda al niño ¿Qué le pasa a Castiel? Se ha acordado que tiene hijos Castiel, vete a dormir Vete a dormir Castiel, vete a dormir antes de irte al trabajo Para que te vayas lo mejor posible al trabajo Pero a las 7 tiene que irse a trabajar Entonces a las... ¿A qué hora lo despierto? Que se levante solo Se levanta ya alguien Alguien se ha levantado ¿El qué es tu sueño? Eh, ahí en el chat La madrugada Sí Es que estaban tristes los niños Entonces he pensado que una tarta les iba a alegrar Sí, es este Castiel, date un baño Que estás sucio Castiel, niño sucio Niño, ya, claro, niño Oh, oh No, es que Planet no ha comido Planet se ha desfallecido de sueño No, no, pero cuando se va a la cama Y está comiendo Tarta verde Castiel, deja de dormir y bañate de una vez Que te tienes que ir a trabajar Porque se tiene que ir a trabajar a las 7 Pero va de gente secreta Lo mismo tiene que ir de vagabundo No le mandes bañarse ¿Ves? Ahora se da un vagabundo perfumado ¿Eh? Por tu culpa Y tú cuando te despiertes, trabaja Escribir chistes Autónomos Que escriba Vale, vale Su trabajo De momento ya tiene un bestseller Que se llama Vaya polvo me han echado Uno de los mejores libros del mundo Y no vas tú lo bien Dice Jotas ¿Qué tal está? Buah Tiene hambre Falta de diversión Hombre Ten en cuenta que es Es nuestra madre quien tiene que cuidarnos No tú, ¿eh? Pero si es una inútil Aqua Hola, Aqua Eres inútil Madre mía Te está diciendo de todo Ahora ya Desde luego Yo creo que esto solo puede acabar en Así es como se acaban las amistades ¿Vale? Que lo sepas Pero si es ella la que no sabe cuidarnos A ver A dormir Que te vayas a dormir A dormir Hola, Real Beans Dale chuches Y un abrazo Real Beans Hola Pero este ¿El baño es de una hora o qué? No sé Pero llega tarde al trabajo, ¿eh? Seguro Y además no tienes coche, ¿a qué no? ¿Cómo van al trabajo, gente? Andando, ¿no? Que viene cerca O sea, es el agente secreto del barrio Nadie lo conoce ¿Cómo hago para que Castiel vaya al trabajo? ¿No crees que tiene que aparecerte ya Por si sale el iconito Para que vaya al trabajo? Empezaba a las 7 Creo, a ver Sí, a las 7, Castiel De 7 a 3 En 33 minutos 32 Bueno, es mío el agente secreto, ¿eh? ¿También? ¿Qué tiene horario? O sea, llega ahí La cosa se pone chunga La mafia está empezando el trato Y de pronto dice ¡Eh! ¡Tiempo muerto! Que se acaba mi jornada laboral ¿Vale? O sea Mañana nos disparamos A las 7 aquí No A ver Me quedan 14 minutos Pues dale rápido, mi amor ¿Pero a dónde le doy? Aquí, a este botón Que no Que no Que 10 9 8 No, no Ahora tiene que ir solo Ah, vale Ya va solo Está yendo, ¿no? Bueno, le ha dado por coger un plato ¡Que no limpien los platos! ¡Quieto! Es un plato secreto Que eso no hará agua Ya se va a trabajar bien A ver, a ver ¿Dónde va? ¿Dónde va? Quiero ver dónde va ¿Dónde va? Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo Ha desaparecido Qué fuerte ¿Qué estás? A mí, ¿qué me pasa? Se ve que estás triste Porque solo te mandan a la cama No, ya no me queréis hacer Con los pendejos Asquerosa No se llama un pendejo Deja de a mí un momento A la que no está castiado No, a saber qué haces Dormir Porfa Que está llorando la mía Yo también quería hacer eso Despierta CJ Cuento para dormir, por favor Pero si es de día Ha pasado de tu cara Aqua Que no trabajes Aqua, que no trabajes Que me mandes a dormir Aqua, quieta Escúchame, vamos a amargarle la existencia Es que es muy buena Yo quiero amargarle la existencia Y ella no quiere El meme de LazyTown Madre mía A ver Ay, ¿qué ha puesto? ¿Qué es esto? No, yo quiero en Aqua Ajuste el ordenador Desbloquear Que le he dado a bloquear Más opciones No Sí Practica Autónomos Que su trabajo es escribir Escribe, chica Trabaja Vale, pero mientras tanto Me deja a mí Vale Déjame controlar Pero déjala escribir Tiene hambre, Aqua Es petar Ay, no No, eso es que te despierte ya Quítalo de ahí, cielo No Ese, quítalo Y vete a ti Y le tachas la cama Le dirás que no a la cama No a la cama, vale Estás enfadado Vale Cogerse una rabieta Quitarse la ropa Perfecto Puedes ir en pelotón Quítarse la ropa Ir aquí Ir aquí Que no está trabajando Aqua, eh Ah, tú no trabajes tampoco Sí, estoy trabajando Vale, tú Te puedes pedir que juegue contigo, sí Vamos a crear mal rollo A muerte Cariño Que tenemos que llegar adultos A ver, hijo mío No, que estás cogiendo tarta ¿Qué haces? No, comido no Que sí Deja la tarta Deja la tarta Ahí estamos Va, ahora sí Ahora sí No, no le des tarta Habla Ahí, ahí Ahí Mandar a freír No podemos más Toma, toma el por culo Y ahora tú Ahora tú responde ahí No, sobre el niño Ah, vale Sobre el niño Sermonear por mal comportamiento Ahí estamos Y ahora tú responde también Tú responde ahí Cariño No hagas eso Mandar a freír Podrías cogerte una rabieta Empecé a quedar más reñido A tomar por culo Cariño, ¿cuándo acabamos el directo? Que llevamos dos horas y media Cuando tú quieras Yo estoy hecha Y, y, y Sí, sí, sí Gracias, mamá Gracias, gracias, mamá Sí Pues a tomar por culo Eso, eso Más opciones No está Mezquino Cariño Más opciones Mezquino Y mandar No está la opción Apuñalar No Mira, qué pato Bueno, va, vamos a comer Básicamente porque tiene hambre Va, te toca a ti, mi amor Oh, no, despierta a la niña Que le mande también a feliz Cariño Vale No me dejo Juega bien Y es bien, mira Yo tengo hambre Comer trozo de tal Me lo ha quitado él Claro Me lo ha quitado él, dice Me han robado Miam, 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 miam Madre mía Ahora está enfadada No está trabajando Ni haciendo nada Ah, pues iré autónomos Estoy trabajando Está ahí delante Cómo hacer que tu hijo se porte mal En tres simples pasos Ríñele, no le des de comer Ignóralo Ya está, artículo fin Escrito por Agua35 No es que me falta Cómo hacer que tu hijo Tengan una revista En un solo papo De agua Te digo una cosa, eh Yo creo que con las gafas No le irían nada mal, eh Porque lo que es la pantalla Primero, pantalla de culo Empecemos por eso Cariño, lo demás era caro Y a Castiel ¿Qué tal estará yendo en su trabajo? Bien ¿Qué sueño? Es un secreto Vamos a cabrearla Para que cuando llegue Castiel Diga Ay, ya no me gustan Las mujeres cabreadas Se enfada siempre Con la misma tecla Que no la encuentra nunca Se ha echado a perder ¿El qué? La tarta Pues darse la tuya A Planet Oh Nuevo nivel Ahora puede escribir Cosas más caras Mi amor Sobre el odio La muerte Y la desesperación Vamos, vamos, vamos Mira Está haciendo la Torre Papá Que son casi las Son casi las Trece, quince ¿A qué hora? Volve a las diecisiete ¿A diecisiete no volví a las quince? No a las diecisiete A las quince A las quince, mi amor O sea, yo sé Hasta qué hora puedo hacer castadas Y la niña durmiendo aún, ¿eh? No la vayas a despertar A ver Si va a vivir Venga ahí Los agentes sociales Tiene hambre Oh, cejotas Servir comida ¿Qué sirve? ¿Macarrones O ensalada? Solo porque cuesta 12 céntimos, ¿no? 12 dólares en lugar de Ensalada Una ensalada para todos Una ensalada Pudiendo nos dar macarrones Nos da ensalada Mala madre, agua Ya lo dije Ensalada a los niños Desde luego ¿En qué mundo vives? Oye, a mitad de la noche Han comido Pantes de chocolate Normal que duerma tanto Planet Hasta que se despierte Y vuelvan a hacer tarta Es que eso me confundió Te lo decías Tarte, gana Una tarta Y jabón y queso Mira Mira, está cuchillando ¿Qué está cuchillando, mi amor? La ensalada ¿Estará matando a un niño? Hola Mira, todo esto es Salami de niño No tiene mucha pinta Ensalada, ¿eh? También te lo digo A ver Ese salami que tenía Mira, mira La lechuga Tiene pinta Mira, niño Tirándose peor ahí ¡Jo, jo, jo! Y eso para ti, niña Y planes ¡Uh! Eso, eso Es que también Te digo ya la cosa No me has cambiado la ropa En todo el episodio de hoy Te lo he cambiado varias veces En pelotas En pelotas Oh, eh En pelotas Oh, eh Servís una ración Pero no te vayas a la calle En pelotas Adiós Servís una ración Soy exhibicionista Me pesan Me pesan los catablines Cariño Vuelve para adentro Que tienes que comer Sí, ahora que lleva abajo Planet Despiértate y ven a por ensaladas Es mi su narración Vale Hola, ya está vestido Para arriba Solo quería enseñar Mi cuerpo escultural Coño, una puerta Hola, mamá Te veo las ragas desde aquí Que lo sepas Toma Ensalada Gracias Asquerosa Esta ya está feliz Y a comer a la cama, ¿no? A comer a la cama No me digas que va a comer a la cama Sí Venga, ahí El mejor sí te va a comer Gracias por la educación que nos dan O sea ¿Cómo conseguís que tus hijos sean delincuentes de mayores? Sí, sí Adiós Gracias por ignorarme ¿Por qué está incómodo? Porque estamos comiendo en una cama En mi cama Vais a dejar migas, cabrones Migas de ensalada, ¿vale? Pero migas Eso está mal A ver No le hagas caso Insúltalo Pégalo No le des mucha comida Hazlo trabajar en casa Como si fuese a un adulto No le dejes que se relacione Preocúpate Por sus estudios Más que por su salud Y ya está Así haces un delincuente O si sale como Nathaniel Pues una persona fuerte En quien sí existe una sucreta A ver Planet Te he mandado a comer ¿Por qué te vas a jugar? ¿Tienes hambre? Aqua se nos va a mirar encima Aqua Y estás toda sucia Marramata En mi cama no Necesitamos una Para que se limpien los niños Las manos Pero no la pican Es no en el váter Estaría bien Si hay un detalle ¿Tú a dónde vas? No sé Esa estantería es una mierda Ahí en medio Lo sabes, ¿no? No, está pegada a la pared Ya, ya Pero es una caca Ahí, ahí Ensucia, ensucia Ensucia toda la habitación Si ella come migas ahí Tú le dejas el plato allá Muy bien Bien hecho ¿Y otra vez a la Dormi? Sí Te paso el video haciendo Ah, no A comer en la cama Claro Como no ha ensuciado solo una Hay que ensuciar las dos Bien, bien, bien Bien F por Aqua ¿Qué fe? ¿Por qué dejan todos los platos En el mueble de la habitación? No sé Hasta que Sabes que desde aquí Venga Castiel ha ganado Ha rendido estupendamente Muy bien, Castiel ¿Dónde estás? ¿Qué necesita? Necesita diversión Y dormir Y comer Oh, limpia de la mano A ver, diviértete haciendo esto con agua No Dormir ¿Podemos ir por un bebé? Que se acaba de llegar, mi amor Déjalo Pero que necesita dormir Escúchame Tienes que conocer a gente de otros sitios Socializar con otras madres A ver si puedes endosarle a alguien a los niños Y luego ver la televisión ¿Y yo a dónde voy? ¿Por qué estamos todos dejando allí cosas? Sí, no Necesitamos salir de esta casa Lo estamos pasando mal Se me han llevado los servicios sociales antes por salir ¿Y lo has pasado mejor o peor? Peor ¿Estás segura? Sí Pues yo no me lo creo ¿Eh? Peor que esto Si mira nuestra madre está ahí bañándose Mientras nosotros nos buscamos la vida por cuatro monedas A ver, aleluya Le va a cambiar la ropa Que la hora Que la hora La mía no, ¿verdad? Nunca La mía nunca A ver Es que siempre o le quita la ropa O le quita la ropa Bueno, es culpa mía, ¿eh? Cuidado It's that dice Me muero A ver, a ver Está enfadada Pero se acaba de salir Ya, Ducha ¿Qué pasa? Está enfadada Porque le acabo de pedir que me enseñe a usar el orinal Con esos pectorales Enseñame Con esos pechos y casi al durmiendo, ¿eh? ¿Qué cosas tiene la vida? Luego vente a ver un canal Un canal, el que sea, ¿no? Infantil Infantil, ¿eh? Encima jodele Joder Me ha abandonado Normal Para que vuelvas a fracasar en la vida Estoy muy enojada Uf Y seguro que va a haber hombres, mujeres y viceversa Ahora ¿Eh? Está mirando una peli de Castiel, ¿no? Te he dicho que coja ideas ¿Qué es? ¿Puedes acercar un poquito para ver qué creemos? Venga, mira comedia Dice si puedes acercar ahí Pero si esto parece el take-end es Cariño Medazo pechugas que le has plantado ¿Qué quieres verle las pechugas a Aqua? Hombre No, la tuve Bueno, en el momento no ha muerto ningún niño Ningún niño y todo está más Se me han llevado los servicios sociales Solo una vez, ¿no? Estás enfadado Sí Iba a cambiar de atuendo Pero ya necesitas dormir Otra vez Tengo una idea En lugar de dormir, jugaré Porque ha subido el nivel de cocina a Aqua Si está viendo la tele Porque está mirando No, creo que está para que vea algo de cocina ¿No? Creo que sí Madre mía, qué horarios más raros tienen, ¿eh? Está inspirada O sea, mirad qué horarios Lo que es Castiel está sobando Al niño lo mandan ahora a sobar La niña cagando sola Mientras la madre mira la tele Y seguramente cuando se despierte Castiel La madre se irá a dormir O se quedará dormida echando otro polvo Mientras que los niños duermen 24 horas Para no molestar Y el resto de gente haciendo footing por ahí ¿Dónde me voy? Dile que vaya a hacer footing a esta señora ya, hombre Vete a hacer footing Vete a hacer footing Necesito que me presten atención Mira, niña ¿Te ha limpido la mano? Qué fuerte Qué buenista que es Planet Planet solo piensa en ella, ¿eh? A mí, a dormir y a tomar por culo Que molesten poco los hombres Aqua limpia un poco Uf, uf Aqua te ha tocado ¿A que no sabes que ha dejado en el váter? Sí Madre mía Qué masacre que ha dejado en el váter Era tan grande que le he puesto nombre, mamá Bueno, bueno, bueno Y la tele, ¿qué hacen? De cocina Cambio, cambio, cambio Pokémon Nace con... No Te pone un canal A tomar por culo Ahí te quedas sin tele Tiene que limpiar eso Pero no puede dejar la tele araña Pero ¿qué ha cogido? La caca del... Pero cacas en una bolsa Cacas en una bolsa, mi amor En serio Venga, vamos a darles algo bueno Está inspirada Ahora sí que tienes que escribir ¿Dar qué? Ponía algo Dar algo Ahora sí que tiene que escribir Que ahora tiene un buen de estos Hostia, he visto Minecraft, ¿eh? Creo, en un momento Ahora tiene que escribir, mi amor Autónomos Ahí, ahí Con tu edad Está súper inspirada ahora Para hacer esas cosas Ojo, es de en el que está pensando Mira, mira, con esta Conoce a esa, conoce a esa con Castiel Corre, corre, la competencia Corre, corre Sí, 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 sí Presenta De la buena Ahí Y en cazotillos En cazotillos Venga, vamos Aquí hay tema, chavales No, que está hablando con Aqua Deja Corre, entra Entra Hola Hola Soy la más zorra del barrio ¿Qué tal? Hola Mira, este es tu novio Sí, vale Se le ve bien Podríamos quedar para hacer un trío Vale, me parece bien Pero, oye Piensa que le he pegado las díaz Bueno, eso me da lo mismo Como tengo las díaz de todo el barrio Unas más Tampoco me impresionan Vale Pues, quedamos esta noche Y ya está Ya están felices Y contentos Se me fue la luz Pero ya vino Por eso tardé ¿Qué me perdí? Buah Pues mira, el trío El trío Te está perdiendo El intento de trío La niña Cleptomana de caballitos El niño durmiendo Oh, oh, oh Este que también se vaya al trío No, a este échale fuera A la puta calle Este no queremos saber nada de hombres Solo mujeres Solo mujeres, ¿no? Cielo Solo mujeres La competencia Este cielo se ha muerto Está hablando cejas con la nueva Pero este hombre también es viejísimo, ¿eh? Este hombre Échale Ay, salí a ligar Liga, liga, liga Liga, no Madre, madre Madre mía Qué guarri, ¿eh? Va Cariño Siguiente Ya está, ya está Se ha terminado el cielo Vale Este es tu nuevo artículo Madre mía Está siendo una Está siendo súper buena En lo que son El nicho El nicho Erótico, ¿eh? Ay, súper, daddy Dar serenat ¿Qué es dar serenata? Cantarle, será ¿O sea otra cosa? He entendido hablar de perras locas Yo hablaría Alegra el día Y hace así Te alegra el día, chicos Oh, wow Mira qué guapo soy Madre mía ¿Pero qué hace este? Madre mía Madre mía Qué guapo soy ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En mi cama no, ¿eh? Por favor Hablar con un oso Madre mía El hombre más inteligente del mundo Cuidado, os lo presento ¿En serio se ha ido con el acornioso? Antes yo ¿Qué es lo que se ha ido con el acornioso? ¿Qué es lo que se ha ido con el acornioso? ¿Qué es lo que se ha ido con el acornioso? ¿Qué es lo que se ha ido con el acornioso? ¿Qué es lo que se ha ido con el acornioso?